Bienvenidos y bienvenidas a la segunda jornada de nuestro primer seminario internacional de bibliotecas académicas y especializadas, retos para el cambio social y transformación digital. Vamos a empezar de inmediato con las presentaciones. En este caso nos corresponde la mesa de intercambio de experiencias bibliotecas públicas y especializadas. La primera presentación es sobre el Centro Coordinador Regional de Bibliotecas y su relación con una red de bibliotecas públicas de Lima Metropolitana. Esta presentación está con nosotros Angie Huancas de la Biblioteca Municipal de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Ella es bibliotecóloga, ciencias de la información y tallerista cartonera. Actualmente trabaja como bibliotecóloga del Centro Coordinador Regional de Bibliotecas Públicas de Lima Metropolitana. Ha realizado talleres y capacitaciones de forma independiente a diversas instituciones como Ciudad Librera, la Biblioteca Nacional del Perú, entre otros. Es coordinadora de taller de estudios de investigación, información y conciencia de la Universidad de San Marcos. La recibimos con los aplausos de ustedes. Muchas gracias por la presentación. El tema que vengo a tocarles es el Centro Coordinador Regional de Bibliotecas y su relación con una red de bibliotecas públicas de Lima Metropolitana. Antes de comenzar, vamos a hablar un poco del contexto actual de las bibliotecas públicas. Según el diagnóstico de brechas de infraestructura y acceso a servicios del sector cultura del año 2023, al 2022 en el Perú existen 500 bibliotecas públicas. Estas bibliotecas se encuentran distribuidas en 24 departamentos y provincia constitucional del Callao. El departamento con mayor número de bibliotecas es Lima, seguido por Piura, Apurima y Ancash. Pero hay provincias que no tienen bibliotecas públicas, como es en el caso de Tacna y otras provincias que menciona justamente el diagnóstico. En ese sentido, nosotros todavía estamos cortos en las bibliotecas públicas. ¿Por qué? Porque en el Perú son necesarias aproximadamente 1.901 bibliotecas públicas y solamente se han implementado a la fecha 500. De acuerdo con dichas cifras, se tiene una brecha del 73.7% a nivel nacional. Es decir, falta la implementación de 1.401 bibliotecas públicas. Pero para ello, ¿cómo se crean las bibliotecas públicas? Bueno, existen las clasificaciones de inversiones, que bueno, no lo voy a detallar completamente porque es un tema bastante amplio, pero específicamente son dos. Los proyectos de inversión, que es la formulación de proyectos para la creación de bibliotecas públicas. Y las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y reposición, los llamados IOAR. Con los IOAR, nosotros mejoramos los servicios que tenemos. Vemos los activos estratégicos de cada servicio y de acuerdo a eso, vemos las necesidades. Con los proyectos de inversión, se crean las bibliotecas por medio de las unidades reformuladoras de cada institución. Entonces, esas dos vendrían a ser las clasificaciones e inversiones para reducir la brecha que tenemos actualmente de las bibliotecas públicas. Les menciono la fuente, que es el diagnóstico de brechas de infraestructura y acceso a servicios del sector cultura. Porque ampliamente ahí vamos a tener un cuadro como el siguiente y otros más gráficos donde nos van a detallar con mayor claridad el panorama actual de las bibliotecas públicas. Por ejemplo, en Amazonas tenemos 9, pero faltarían implementar 4. Igual en Tacna tenemos 0 y Ucayali 7 y así sucesivamente. Según la demanda, este cuadro está proyectado para la implementación de las bibliotecas públicas por región. Ahora, antes de hablar del Centro Coordinador Regional, las bibliotecas públicas municipales, según la resolución jefe electoral de la BNP, se caracterizan en cuatro tipos. Según el rango de habitantes, tenemos de 100.000 habitantes a más, de 50.000 a 999.000 habitantes a más, de 10.000 habitantes a 49.000 habitantes a más, y el último que es 9.999 habitantes a más. Son cuatro tipos de bibliotecas públicas según el rango de habitantes. Es decir, estos estándares para las bibliotecas públicas, en el caso de nosotros, que es Lima Metropolitana, constituiría el de 100.000 habitantes a más, y necesariamente, según los estándares impuestos por la Biblioteca Nacional del Perú, tendríamos que tener como mínimo 10 ambientes que constituyen entre sala de lectura, hemeroteca, otros ambientes para esparcimiento, y los tipos de servicios serían servicios bibliotecarios y extensión bibliotecaria y cultural. Mínimo, en el tipo A de bibliotecas públicas, son 10 computadoras, y la tasa de libros es de 30.000 colecciones. Incluyen libros, revistas, CDs, otro tipo de material. Todos los materiales, pero mínimamente necesitas esa cantidad de colecciones. Nosotros, en la Biblioteca Metropolitana de Lima, hemos logrado cumplir estos estándares, por lo cual, este año, nos han dado la caracterización de Centro Coordinador Regional de Bibliotecas Públicas a nivel de Lima Metropolitana. Pero, hay otras regiones que tienen menos habitantes, y por lo tanto, sus bibliotecas públicas deben estar adecuadas en relación a su realidad nacional, o realidad social. Es decir, mínimamente por la cantidad de población que tienen, deberían tener esta cantidad de servicios, de extensión bibliotecaria y cultural, y mínimamente estas colecciones. Ahora, precisamente, voy a hablar sobre los centros coordinadores regionales. La Biblioteca Nacional del Perú ha propuesto que exista un centro coordinador por cada región. ¿A qué se refiere ello? Se refiere que, digamos, que la biblioteca que cumple los estándares puede ser la que ejecute en la línea de acción un plan de trabajo junto con las demás bibliotecas municipales de esa región para así hacer una red de bibliotecas públicas. Es decir, todas las bibliotecas trabajarían en conjunto. Pero, como les mencioné, para que exista una red, necesitamos más bibliotecas públicas. Entonces, es necesario que en cada región se sigan implementando más bibliotecas públicas. Nosotros actualmente, en Lima, hemos sido nombrados como centro coordinador regional por parte del Sistema Nacional de Bibliotecas este año, y entre nuestras funciones es aplicar políticas de desarrollo y marco normativo de los servicios bibliotecarios, promover la participación de la sociedad civil y de las asociaciones de los usuarios mediante un comité que impulsará la creación de más bibliotecas de la región. Es muy importante que dentro de cada una de sus especialidades se tenga en cuenta que siempre se debe seguir implementando más bibliotecas para cubrir la demanda, sobre todo. Nosotros contamos como centro coordinador regional dentro de nuestras funciones con el depósito legal, la implementación de bibliotecas escolares, etc. Es decir, nosotros hacemos un plan de trabajo y junto con las alianzas de las otras bibliotecas públicas se puede hacer un trabajo de red de bibliotecas públicas en general. Para ello, la BNP igualmente ya está trabajando en esto, ¿no? Por ejemplo, hace poco nada más se ha creado la red de bibliotecas públicas municipales de la provincia de Churcán. Esto es en Huancabelica. Entonces, igual nosotros como centro coordinador estamos propensos a crear una red de bibliotecas públicas y, digamos, hacer una alianza para todos nuestros servicios, desde servicios presenciales, servicios virtuales, lectura en sala, referencia, hemeroteca, agenda cultural, entre otros. Nosotros dentro de nuestros servicios como centro coordinador tenemos tres bibliotecas, la Biblioteca Metropolitana de Lima, la Biblioteca Histórica y la Biblioteca Infantil Juvenil. Entonces, cada biblioteca está enfocada a un sector de la población. La metropolitana es a público general, la histórica es más tendencia para investigadores y la infantil es para los niños. Pero, estamos trabajando conjuntamente en alianza también con otras instituciones para ampliar nuestros servicios y así, por ejemplo, hacer nuevos proyectos dentro de nuestras funciones como centro coordinador regional. Igual, estamos buscando alianzas con las bibliotecas públicas para ir a localizar una red de bibliotecas públicas a nivel de Lima Metropolitana. Sería todo. Gracias. 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 Muy bien. Sí, muy gracias. Ha sido el Iguancas de la Biblioteca de la Municipalidad Metropolitana de Lima. A continuación, tenemos la presentación por timbres de la gestión cultural en el ecosistema de la biblioteca y salas de lectura de la Casa de la Literatura que van a apuntes de reflexión. Para ello, nos va a acompañar Liliana Apolo y es de la Casa de la Literatura Peruana. Es titulada en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad Católica. Ha realizado estudios universitarios de la carrera de Educación y Especializaciones en Gestión Cultural, Gestión de Proyectos y Didáctica de la Lectura con Hambre y Experiencia Laboral en Bibliotecas Públicas y Especializadas. Actualmente, se desempeña como coordinadora del área de biblioteca en la Casa de la Literatura, Centro Cultural Dependiente del Ministerio de Educación de Perú. Recibimos con un aplauso. Muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes. Es un público que participa de las actividades y de la formación académica y especializada. En este caso, también es un gusto volver a la UPC después de décadas. Últimamente, me he estado dedicando mucho más al tema de la gestión cultural en bibliotecas. Y en este sentido, cuando me dijeron el título que podría abordar urdimbres de la gestión cultural era considerado un ecosistema de la biblioteca y salas de lectura de la Casa de la Literatura para poder tener elementos de reflexión. Urdimbre, si lo buscamos en el diccionario corresponde a formar un tejido, una cohesión. En ese sentido, creo que desde que se inauguró la Casa de la Literatura y también presentar que es un centro cultural que es órgano de línea del Ministerio de Educación, a veces nos confunde con el Ministerio de Cultura o que es de la Biblioteca Nacional o que es de la Biblioteca Vierta. Es del Ministerio de Educación. Ya tiene 14 años y es una institución pública con todos los servicios gratuitos que tenemos en un conjunto de profesionales, no solo de bibliotecología, sino que trabajamos con profesionales y de un enfoque de otras áreas, ¿no? Desde la investigación literaria, desde la juraduría, desde la educación, desde la gestión cultural, desde la promoción literaria, trabajamos como comunicadores. Y en ese sentido, bueno, mi primera imagen es el lugar. El lugar tiene, el lugar es la exestación Desamparados, una exestación de tren que durante los años 2009 fue utilizada ya como un centro cultural. Por lo tanto, su infraestructura permitió en cierta manera un reto, ¿no? Es decir, cómo convertir un centro de transporte en un centro cultural. Y allí estamos por el momento. Teníamos también el reto de continuar durante los diversos gobiernos que hemos pasado como seis gobiernos y estamos allí todavía bastante estables. Y como siempre, no solo es local, no solo es de servicios, sino sobre todo apuntamos a una ciudadanía informada, a una ciudadanía que tenga una oferta cultural, una ciudadanía que también tenga acceso a recursos, que tenga acceso a servicios. es una ciudadanía informada que valore la literatura, a veces la literatura la llevamos como un curso aparte de nuestra formación y que tiene que ver la literatura en un estudio. Pero es muy importante como un elemento de identidad nacional. En principio quisiera mencionar por qué es un ecosistema de la biblioteca que se hace lectura en una institución cultural. Primero, porque tenemos cuatro espacios de lectura en una biblioteca. Desde la biblioteca infantil Cota Carvalho, un público totalmente diferenciado con niños y padres de familia que son atendidos y adultos interesados en la institución infantil. Luego, de un proceso de formación, tenemos que comenzar también cómo la biblioteca Mario Vargas Llosa que al principio solo recogía las obras de Vargas Llosa y algunas obras literarias se puede convertir también en un espacio no solo de colecciones sino también de activaciones hacia la comunidad. para posteriormente enfocarnos también en la investigación literaria y los estudios y interesarnos en tipos de público mucho más especializados como por ejemplo los docentes porque tenemos un enfoque de mediación de lectura entonces se abrió la sala para los lectores que de cierta manera necesitan un espacio mucho más libre que pueden traer sus materiales pueden acceder a actividades libres a lecturas a lecturas en paso de literarias porque está el café literario y obviamente ya recién para recuperar ya un espacio para que puedan acceder a comida al café en ese sentido ya estamos retomando el asunto tenemos una articulación plena con el plan literario de la casa de la literatura desde un enfoque literario y desde un enfoque de gestión bibliotecaria por otro lado es un ecosistema porque damos énfasis a un enfoque en la formación de usuarios desde edades tempranas hasta públicos especializados hemos tenido la oportunidad de tener pequeños lectores que luego han crecido y luego poco a poco se vienen incorporando a las salas más especializadas tenemos un enfoque de la mediación cultural educativa y lectora en toda la institución sobre todo en las salas de lectura porque tenemos un ecosistema porque también atendemos a diversos tipos de público de acuerdo a los objetivos y características tanto de la biblioteca y salas de lectura rangos etarios experiencias lectoras especialidades intereses o gustos lectores por lo tanto también era importante integrar dentro del trabajo de la biblioteca y salas de lectura a los agentes de la lectura y la investigación literaria padres de familia autores editores libreros gestores culturales por lo tanto siempre mantenemos un vínculo con asociaciones instituciones que nos puedan permitir cumplir con estos objetivos y sobre todo en trablar brazos de cooperación para el desarrollo de la literatura de la lectura la producción de textos la producción literaria urdimbre cultural el urdimbre cultural en ese tejido cultural como estamos enfocando desde las salas de lectura ese proceso cultural primero tenemos que tener un enfoque cultural desde la biblioteca entendemos que la gestión cultural es un proceso integral que tiene como objetivo promover preservar y difundir el desarrollo de la cultura en una sociedad dentro de la gestión cultural se abarcan diferentes áreas y disciplinas como el arte la música el teatro la danza inclusive nuestras propias tradiciones tradiciones propias del país eso también es parte del patrimonio cultural por lo tanto buscamos fortalecer la identidad cultural de una comunidad promoviendo el sentido y pertenencia y la valoración de su legado cultural literario en nuestro caso literario pasado presente y que podemos ir construyendo por lo tanto me pregunto y nos preguntamos en esta ocasión y les hago la pregunta más allá de los servicios básicos de la biblioteca sin dejar de lado el enfoque de mediación lectora o acceso a información como la biblioteca y las salas de lectura pueden aportar y favorecer la sinergia con el desarrollo cultural y tenemos por ejemplo una síntesis de la agenda de este mes ¿cuáles son esos tipos de actividades que nos enfocamos desde diversas salas de lectura o biblioteca la sala de lectura infantil tiene su público determinado y está integrado a otros programas de la institución como el programa de bibliotecas y el programa abuelos y abuelas cuentacuentos nuestras actividades principales están recoger los juegos tradicionales como una actividad el trompo el jazz por ejemplo convocamos a diversos grupos de niños que forman parte de los clubes o asociaciones que vengan a contribuir los involucramos en la programación por otro lado están permanentemente los talleres clubes de actividades de lectura en formato presencial ahora y durante la pandemia en formato virtual y por supuesto también la narración oral en donde los abuelos y abuelas cuentacuentos juegan un papel importante además de otras actividades como las tardes de la narración como las mañanas de lectura familiar y otros talleres específicos de verano desde la biblioteca por ejemplo y la sala de investigación que atiende más a un público adolescente docente y especializado tiene una interrelación con las exposiciones museográficas que se realizan en la institución con el área educativa con el archivo literario y también los vínculos con otras bibliotecas estos son algunos de los ejemplos en la funda de lectura que es presencial o virtual tenemos también cine y bibliotecas esta es una propuesta inédita me parece en el país en donde la selección de documentales y películas está relacionada sobre escenarios propuestas lectores lecturas información también aumentamos espacios de diálogo porque ahí hay una relación con los lectores y por lo tanto también ahí el escritor está presente ¿no? el concurso tenemos una serie de un concurso es el primer concurso a nivel nacional hasta ahora también no se realiza no he visto que se realiza en otro país salvo a España si no me equivoco es el concurso de microrelatos que reúne una convocatoria para producir microrelatos sobre el tema de libros bibliotecas y lecturas y han participado tanto literatos como bibliotecólogos lectores que han contribuido a la formación el encuentro de clubes de lectura los encuentros nos permiten fortalecer los vínculos y poder establecer programaciones para los siguientes años nuestros vínculos también con los usuarios lectores con los libreros por ejemplo a través de los intercambios de libros o de las ferias de libros viejos usados con las editoriales cartoneras etc. y el café literario que es un espacio libre si promovemos el diálogo el diálogo y la lectura literaria a través allí en este caso lo hicimos en el auditorio con una temática especial un libro especial que leemos y alrededor del café alrededor de un compartido y los recitales literarios que como aprovechamos el espacio en este caso hay una actividad específica de mi hijo de datos ¿cuáles son mis reflexiones finales? primero que debe haber un proceso de construcción de vínculos de la biblioteca y salas de lectura con la comunidad general y educativa en este caso tenemos tenemos el reto de seguir abordando la comunidad educativa ya que pertenecemos al Ministerio de Educación y se están fortaleciendo algunos vínculos en los programas por lo tanto necesitamos y estamos en este proceso de información y de retroalimentación del efecto de nuestras programaciones culturales literarias a nivel institucional y también dentro del área de la biblioteca entonces no solamente es una suma de actividades sino que involucra procesos de vinculación procesos de retroalimentación y efectivamente ver cuáles son los efectos cuáles son los impactos de esto que es producto de la exposición ahí está mi contacto y muchas gracias por su atención Muchísimas gracias a Liliana Polo de inmediato pasamos a la siguiente experiencia esta se denomina la gestión cultural en bibliotecas como herramienta para la construcción de las comunidades para ello está con nosotros Roxana Guamán del Británico Library de la Asociación Cultural Peruana Británica y es licenciada en bibliotecología y ciencias de la información por la Universidad de San Marcos magisteria en educación con mención de gestión de la educación por la Universidad Católica diplomada en dirección de proyecto por la Universidad del Pacífico que orienta el desarrollo de estrategias proyectos y servicios innovadores del entorno educativo y bibliotecas públicas en la actualidad se desempeña como subjefe de la biblioteca de la Asociación Cultural Peruano Británica un aplauso para ella por favor ¿qué tal? buenos días muchas gracias por acompañarme el día de hoy ya no pusieron el cronómetro así que probablemente corra la presentación debo confesar que me siento como que un michito raro porque el tema que voy a abordar es un poco diferente al conjunto del programa que esta semana nos trae por él sin embargo creo que es importante mencionar porque creo además que no conforme les vaya comentando un poco no voy a estar sola posiblemente se identifiquen con ciertos problemas entonces vamos a hablar de una gestión cultural que es una palabra que últimamente se menciona mucho en todo tipo de bibliotecas nos podría ayudar a consolidar comunidades pero no solo comunidades hacia afuera sino hacia dentro de nuestra organización pero para esto hay que hacer un review de qué cosa de qué se habla cuando hablamos de cultura porque últimamente sí todas las bibliotecas hacen gestión cultural o en todo caso eso pretende eso se busca y está muy bien sin embargo de qué hablamos cuando hablamos de cultura todo el mundo sabe que una biblioteca es una institución cultural o que su apuesta o la de su organización la organización que la alberga es pro cultura pero que es cultura y por lo general y todavía en espacios bastante tradicionales ojalá no sean los nuestros se vincula la palabra cultura a un lado muy tradicional muy academicista muy ligado a las artes en todo caso hablamos de cultura y a quien no ha escuchado una frase de tal persona tal institución es un malvarte de la cultura tal persona tiene una formación muy vasta tiene mucha cultura pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de cultura? en todo caso la cultura es una forma de expresión esta expresión puede ser de emociones puede ser de su memoria histórica de la identidad como individuo y como comunidad como grupo humano en todo caso y estas expresiones pueden ser diversas pueden ser orales pueden ser escritas pueden ser expresiones plásticas pueden ser expresiones performativas inclusive la palabra cultura hace dos, tres tres décadas un poco más miento hace cinco décadas generó mucho debate cuando le otorgaron el premio a la persona cultura a un artesano y ahí se generó el debate de artesano arte artista cuál es la diferencia pero volviendo al punto la palabra cultura se asocia por lo general con una cuestión de artes pero es mucho más que eso si nos vamos un poco a la definición que plantea UNESCO inclusive la definición que nos plantea la política nacional de cultura al 2030 que publicó el ministerio de cultura luego de mucho trabajo valga en verdades se entiende o deberíamos entender la cultura como una cuestión de cómo vemos el mundo cómo nos sentimos cómo nos identificamos y en todo caso cuál es el hilo en común que yo tengo contigo que tengo con ustedes que tenemos todos y como grupo en relación a otros grupos humanos lo llevamos al lado de bibliotecas nosotros como bibliotecas ¿qué tenemos en común con otras bibliotecas? como bibliotecarios ¿qué tenemos en común con otros bibliotecarios? estoy seguro que dolores bibliotecarios no son un montón en común sobre todo en el sector público sin embargo el sector privado no es ajeno a eso en fin la cultura finalmente nos transforma o nos conforma como una comunidad y a partir de las comunidades sea el interés que tengamos en común nos puede ayudar a formar ciudadanía y desde las bibliotecas un carácter público si bien mi institución es una institución privada pero somos una biblioteca pública y ya les contaré más adelante nos permiten o nos podrían permitir formar ciudadanía que es uno de los propósitos que desde las bibliotecas públicas tenemos formar ciudadanía quiere decir formar ciudadanos personas personas que saben sus derechos saben sus deberes y eso es una cosa muy importante pero a partir de precisamente identificarnos con el otro identificarnos en un grupo humano y hablando un poquito ya de la gestión cultural ya estamos conversando de qué se trata la cultura qué es la gestión cultural o el gestor cultural mucha teoría sobre esto pero en sí la gestión cultural es simulamos como una gran cocina donde se pueden hacer muchas cosas si lo llevamos a un ejemplo muy simple y muy tonto una cocina el propósito es preparar platos posiblemente pero detrás hay un equipo humano que tiene una misión mucho más más allá de simple hecho de preparar platos uno prepara platos para alimentarse y dependiendo de los propósitos de este grupo humano no será solo alimentarse sino de repente formarte y elevarte el hierro para que no seas anémico o elevar tus índices o bajar tus índices de colesterol etcétera hay diferentes propósitos en la gestión cultural también podríamos decir que es más o menos así y en sí es manejar complejidades porque nosotros que estamos aquí en Lima desde nuestras bibliotecas trabajamos con un grupo humano a la interna de la biblioteca a la interna de nuestra organización y además a la externa de nuestra biblioteca atendiendo a nuestros diversos públicos entonces es muy complejo no podemos encasillar en un perfil definido en un perfil claro entonces es este manejar esas complejidades esas cuestiones que no se pueden definir concretamente porque cuando hablamos de cultura hablamos de un espectro muy grande que inclusive podría resultar muy vago a oídos de personas que no necesariamente están muy familiarizadas con esto sin embargo se tiene que rescatar que todo lo que se hace o todo lo que se haga nos va a permitir en principio generar personas con capacidad de raciocinio con pensamiento crítico donde se respete la identidad de la identidad en común y la identidad de otros grupos en común gestores culturales ahora además hay mucha más oferta académica en cuanto a gestión cultural pero lo cierto es que cuando hablamos de gestores culturales no necesariamente estamos hablando de personas que han pasado por una formación académica puntual ojalá y todos pudiéramos hacerlo sin embargo hay personas que vienen trabajando muchísimos años en tono de gestión cultural y saben inclusive más que las personas que pueden tener una formación por la experiencia que han ganado en la cancha por los años que han ganado en la cancha por lo tanto que han aprendido a conocer a sus comunidades a identificar esos hilos en común y las diferencias también pero algo que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos de gestores culturales debemos entender que gestor cultural gestión cultural no significa aquella persona aquel equipo que constantemente está haciendo actividades y lo he puesto no caen activismos porque una cosa es tener una malla al mes de 5, 7, 10 actividades como agenda cultural pero no necesariamente estamos hablando de gestión cultural la gestión cultural va con un trasfondo tiene un propósito y desde las instituciones donde estemos privadas o públicas este propósito debería estar amarrado a la misión y visión de las organizaciones porque tendríamos que tener un fin no simplemente hacer actividades por el hecho de traer gente de captar gente pero para qué o sea qué haces o qué pretendes hacer con todo ese público que eventualmente va a llegar a tu biblioteca tampoco se afectan por lo comercial las tendencias las moderadas ahora las redes sociales nos ayudan mucho pero también nos pueden nos pueden hacer caer en esas tendencias en esas modas que si no lo manejamos bien eventualmente pasa la moda y pasa lo que estamos haciendo en biblioteca la idea es que todo lo que se haga desde la biblioteca genere un ancla con el público al que nos dirigimos y para generar esa ancla ¿qué es lo que debe pasar? debemos conocer a nuestro público entonces volviendo a los gestores culturales una persona que claramente tiene una motivación hacia el arte la cultura el patrimonio hacia su institución hacia su comunidad pero más que hacer son articuladores permiten conectar y son de intermediarios porque desde el plano de la cultura nosotros como bibliotecas como bibliotecarios somos parte del ecosistema del libro de lectura de bibliotecas y este espectro es que el ecosistema congrega a muchos perfiles bibliotecarios docentes psicólogos escritores autores diagramadores editores ilustradores mediadores de lectura etcétera etcétera entonces ¿qué hacemos como gestores culturales? conectamos o deberíamos conectar diseñamos gestionamos propuestas buscando precisamente qué cosa queremos construir no solo lo que está de modo lo que podría funcionar sino construir y siempre con pertinencia cultural sea desde la biblioteca donde estemos si estamos en la capital obviamente tendremos que tener referencias de nuestro contexto social histórico pero si estamos en las selvas si estamos en el sur si estamos en el norte obviamente lo que hagamos tiene que ir en consonancia con aquellas personas a las que nos estamos dirigiendo yo no podría llegar desde británico en la librería a hacer algo en inglés cuando sé que mi público no necesariamente habla inglés no sé tiene que haber una lógica una pertinencia las bibliotecas desde el punto de vista de la cultura en todo caso ya dejaron de ser simple depósito de libros muchas personas sobre todo la parte administrativa la parte dura de las organizaciones nos siguen viendo solo como libros solo como espacio que podrían usar para otra cosa y desde el lado desde el punto de vista de las bibliotecas públicas además es lo que sucede no van a mentir todos los años desde los gobiernos locales y regionales sobre todo las bibliotecas pierden espacio entonces ¿qué pasa? no hay una sensibilización hacia ese lado duro de la administración de las instituciones que nos permita reconocernos como que ok somos más que libres mira el potencial que tenemos como bibliotecas y lo que nos estás presionando para seguir dando lo mismo y si seguimos haciendo lo mismo evidentemente no vamos a generar cambios somos servicios públicos eso lo voy a pasar muy rápido pero aquí viene la gracia las organizaciones hacia adentro muchas veces nosotros como bibliotecarios nos quejamos de mi institución no me da presupuesto somos la última rueda del coche créanme eso sucede en el sector público en el sector privado en cualquier tipo de organización las bibliotecas no son prioridad o no nos ven como no perciben el potencial que tenemos pero ok pasa porque no hemos hecho la gestión cultural que solemos hacer con nuestro público usuario pero con las comunidades internas que tenemos de nuestra organización en el sector público sobre todo es durísimo conseguir presupuesto plantear una idea generar un cambio porque además las personas que están en estas áreas rotan mucho no tienen conocimiento llega gente que no tiene idea de qué se habla cuando se habla de cultura entonces uno va propone algo eventualmente escala la propuesta pero llega estos filtros duros administrativos y no sucede nada ¿por qué? porque no se entiende qué es lo que se puede lograr entonces ¿hay organización perfecta? no estoy segura que cada uno de nosotros tiene ahí sus sumertitos debajo de la alfombra en nuestras instituciones pero parte mucho de saber quiénes son dónde están el área de administración el área de logística el área de almacén el área de depósito con quiénes más nos seguimos articulando para precisamente generar esa sensibilización quienes somos británicos en general nos suelen tomar como una institución como un perfil universitario o de escuela pero la verdad es que instituciones como nosotros donde nuestros usuarios o alumnos son tan volatiles porque podemos tener un alumno que viene un mes a estudiar inglés dos meses eventualmente seis meses pero se puede ir el próximo mes y volver en seis meses en un mes retomar entonces el trabajo que se hace con el usuario con el alumno es muy a largo plazo se tiene que generar una costumbre hacia ellos pero sí podemos hacer trabajo con el personal administrativo de la institución que por lo menos nos ayudaría a que la cosa fluya mejor en interna que las propuestas que nosotros podamos plantear sean mejor recibidas británico library una de las bibliotecas en inglés más grandes del país tenemos colección físico colección digital tenemos servicios on-site online tenemos cinco procesos que son certificados por calidad sin embargo mi opinión personal es que los procesos habitables por calidad son un mirar hacia atrás cómo lo has hecho a qué te alineas pero creo que nos falta mirar un poco hacia adelante una perspectiva de qué cosa es lo que en sí quieres lograr mirar un poco más objetivos OKRs y no KPIs como retos y de toda la experiencia en estos un poco más de cinco años que llevo además en británico library la pandemia creo que para todos nos ha significado un gran reto lo que esto ha generado es que haya mucha rotación de personal porque se va vienen regresan muchos administrativos que regresan el alumnado es igual y ahora además con esta oferta online y presencial tienes que manejar dos sartenes a la vez los que están en físico en presencial de tus aulas y además tu comunidad en digital pero es necesario y eso es lo que venimos trabajando una sensibilización en la interna desde el equipo de biblioteca que realmente aprendamos a vernos como más que libros desde área hacia otras áreas a jefaturas a gerencias a directorios la cosa es acala pero evidentemente esto no se logra en una pestañada en abrir y cerrar reloj esto es un trabajo que toma mediano largo plazo y eso debemos entenderlo y también comunicar eso a los que están por encima de nosotros porque lamentablemente no hay forma de construir un resultado sólido en un mes en una semana esto es un trabajo a largo plazo pero sobre todo y creo que con esta reflexión me quedo es empezar a deconstruir el concepto tradicional de bibliotecas desde el momento en que cuando uno se presenta o nos presentan a la biblioteca o a la biblioteca seguramente te has leído todos los libros de tu biblioteca es un concepto bastante tradicional ojalá y pudiéramos habernos leído todos los libros de nuestra biblioteca pero no necesariamente es así y ahí vemos claramente un ejemplo simple como todavía nos siguen amarrando y nosotros también nos siguen amarrando al concepto tradicional de biblioteca solo libros solo leer y solo para eso cuando somos mucho más es necesario empezar a reconstruir el concepto de biblioteca antigua y empezar a proponer nosotros mismos como laboratorio como cocina donde se pueden hacer un montón de cosas y esa sensibilización esa necesidad de gritar que somos más que solo libros tiene que partir desde adentro desde el área con otras áreas con la institución para que evidentemente el mensaje llegue mejor hacia las comunidades que atendemos así fuera público usuario otros alumnos o lo que sea que tengas el tiempo ya me quedó corto volé sin embargo me quedo con eso que cuando hablamos de gestión cultural definitivamente hablamos mucho más que libros hablamos mucho más que bibliotecólogos o equipo que se encarga de atender a personas pero obviamente el trabajo no es solo hacia afuera con los usuarios que tenemos sino y sobre todo y creo que para generar un trabajo a mediano y largo plazo y que esto ancle tendría que ser con o a la interna de las instituciones en las que estamos en el sector público en el sector privado pero generar una sensibilización hacia adentro también con mi contacto por si por ahí quieren inscribirme o visitarnos nosotros encantados de vivir muchas gracias muchísimas gracias a quienes han participado en esta mesa de intercambio de experiencias a Angie Huanca a Liliana Polo y a Roxana Guamán les pido por favor un fuerte aplauso para ellas les vamos a solicitar por favor a las personas que aún tienen mochilas o bolsos en las butacas por favor si pueden tomarlas porque hay personas que ya empezaron a sentarse en las escaleras y si hay butacas disponibles sería bueno poder cederles mil gracias vamos a continuar con la siguiente conferencia magistral esta se denomina diseño implementación y proyecciones del repositorio de datos de investigación en la universidad de Chile para ello nos va a acompañar Rodrigo Donoso él es de la universidad de Chile bibliotecario licenciado en gestión de información magíster en comunicación y nuevas tecnologías es director en la dirección de servicios de información y bibliotecas de la universidad de Chile especializado en la gestión de bibliotecas universitarias desempeñándose en instituciones públicas y privadas liderando procesos de automatización y el desarrollo de nuevos productos y servicios ha participado como expositor en conferencias en América Latina en el área de bibliotecas digitales repositorios y gestión de la información recibimos con sus aplausos a Rodrigo Donoso Gracias Gracias Muy buenos días muchas gracias a todas y todos por acompañarnos esta mañana quisiera partir por supuesto agradeciendo a la organización que hizo posible que la universidad de Chile estuviera presente en este evento y poder compartir esta experiencia que hemos desarrollado durante los últimos años como propósito también de innovar en actividades de la biblioteca en nuestros roles en los servicios que ofrecemos desde nuestra dirección de servicios de información y bibliotecas la propuesta de hoy perdón el tiempo la propuesta de hoy tiene que ver con de compartir los elementos que hemos trabajado respecto al diseño a la implementación y las proyecciones que vemos en torno a la temática de los repositorios de datos de investigación que hemos desarrollado en Chile y desde la universidad de Chile en particular la universidad de Chile es una universidad pública nacional y en específico el sistema de bibliotecas tiene 48 bibliotecas distribuidas en 5 campus son aproximadamente 45.000 estudiantes 100 bibliotecólogos también distribuidos en las distintas universidades en las distintas facultades institutos o centros y este servicio principalmente lo diseñamos desde lo que denominamos el nivel central desde la administración para que pueda ser utilizado por todas las instituciones por todas las facultades o institutos dentro de la dentro de la universidad y cuando nos planteamos este tema de la implementación del repositorio de datos una primera pregunta que surge es ¿por qué debería depositar mis datos? ¿por qué debería de alguna manera poner a disposición mis datos? entonces una pregunta que surge es ¿qué circunstancias motivarían a compartir los datos? ¿por qué debería hacerlo? ¿por qué no solo la publicación del documento PDF el trabajo el manuscrito como podemos decir pero también los datos que sustenten a esa investigación? bueno esa pregunta también la hace el reporte el estado del open data del 2023 2022 y distintos estudios respecto a qué circunstancias motivarían a los investigadores a compartir estos datos lo interesante de esto es que ayer después de una cena que amablemente nos ofreció acá la organización dije bueno voy a revisar un poco la presentación y me percaté que justo ayer se subió el estado del open data del 2023 como lo que lo que hay en la historia 14 del 11 del 2023 por tanto tuve que hacer alguna adaptación ya que por supuesto hay que ofrecer lo último que esté publicado así que miren uno de los elementos que motivaría a compartir los datos a investigadores investigadores en primer lugar tiene que ver con la citación que los trabajos sean citados y por lo tanto los datos también sean citados pero el segundo factor llama mucho la atención o es muy interesante más que llama la atención porque es la misma respuesta del año 2022 y es por el beneficio público porque hay un interés público sobre los datos y por la transparencia eso hace 3, 4, 5 años quizás no era el primer factor de por qué compartir los datos entonces eso es muy interesante porque los otros elementos son por ejemplo el financiamiento o porque es un requerimiento del editor que me va a publicar en la revista en la revista por lo tanto necesita los datos también así como necesita la publicación esto bueno ahí les dejo el enlace después por supuesto compartimos la presentación pero estas son las motivaciones principales de por qué compartir los datos para los investigadores esto es un informe publicado por Digital Science y Springer dentro de sus autores bueno ahí está la referencia ¿qué es entonces el repositorio de datos y cómo respondimos a esta necesidad en la Universidad de Chile? el repositorio de datos de investigación es es la plataforma el sistema que conserva difunde proporciona acceso a los datos de investigación generados por sus académicos e investigadores con el fin de dar visibilidad a dichos datos garantizar su preservación y facilitar el acceso y la reutilización ese último elemento es muy importante porque no se trata solo de depositar los datos sino que estos puedan ser potencialmente utilizados para nuevo conocimiento por lo tanto el objetivo de nuestro repositorio es fomentar el acceso a la información disponible en los conjuntos de datos no solo en las publicaciones favorecer la reutilización y la distribución de los datos y potenciar la visibilidad por supuesto de la producción académica de la universidad entonces ¿qué son los datos de investigación? esta es la definición que mandata de alguna manera la política de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo en Chile la política de datos abiertos y publicaciones indica que los datos de investigación como datos con apellidos datos de investigación son todos aquellos datos que se generan a lo largo del desarrollo del proyecto de investigación con o sin tratamiento previo de por medio y que sirven de soporte a los resultados eso es eso es fundamental es vital sirven para el soporte de los resultados de investigación se incluyen en este conjunto los datos personales por ejemplo que deberían ser tratados siguiendo las disposiciones reglamentarias y legales vigentes para su protección hay criterios de anonimización en cada uno de los datos que se publican hay factores éticos que atender hay distintos elementos que vamos a ir revisando durante la presentación que son necesarios al momento de desarrollar una plataforma como esta y también en específico para publicar datos algunos aspectos claves que fueron parte del diseño y la elaboración inicial del repositorio de datos primero el almacenamiento uno diría bueno van a llegar miles de datos probablemente van a llegar muchas imágenes astronómicas o van a llegar una gran cantidad de datos que me va a llenar rápidamente mi servidor en nuestro caso no ha sido así no ha sido una avalancha de datos pero sí o de datos pesados podríamos decirlo de alguna manera pero sí tenemos un conjunto de datos disponibles en nuestro repositorio pero es un factor a considerar dentro de el diseño de una plataforma como esta hay algunas instituciones principalmente de Holanda o de Europa en general que establecen límites de almacenamiento cuánto la institución lo entrega gratuito y cuánto en adelante ya se empieza a cobrar por ejemplo una práctica es que hasta 500 gigas se puede subir gratis por la institución o soportado por la propia institución y de ahí hacia arriba ya hay una tasa un cobro por almacenamiento otro aspecto que consideramos clave dentro del desarrollo o del diseño de esta aplicación tiene que ver con la generación de alianzas internas y externas es prácticamente ir a buscar a las distintas facultades institutos investigadores que ya realizan estas prácticas pero que las realizan en repositorios distintos al de la universidad o incluso lo hacen con los propios con las propias revistas donde publican con los propios auditores y depositan sus datos en esas plataformas nuestra alianza tiene que ver con captar a esos investigadores para que lo hagan en el repositorio institucional porque contamos con las mismas características que podría tener un repositorio de carácter interdisciplinario internacional o incluso de algún proveedor de revistas o de otra plataforma alianza externa en nuestro caso para la generación de identificadores persistentes trabajamos con DataSite que es una agencia que genera DOIS fundamentalmente con ellos y también con otros consorcios latinoamericanos en esa línea fundamentalmente con México con Argentina un poco también con Colombia como ayer presentó el Consor el desarrollo tecnológico también es un punto sumamente clave en esto principalmente porque nosotros seleccionamos una herramienta que se llama o un software más bien que se llama Dataverse o Dataverse que es muy distinto al DSpace que es donde principalmente se almacenan las publicaciones porque consideramos que en realidad una plataforma como Dataverse realmente permite la gestión de datos en cuanto a su generación de versiones a los metadatos que están disponibles y a una serie de factores que no es solo el almacenamiento sino qué pasa después con esos datos bueno también las integraciones por ejemplo con DataSite pero también con los servicios de la institución por ejemplo un CRIES finalmente cómo voy a conectar Dataverse con los CRIES para que esté disponible no tan solo las publicaciones sino que también los datos un sexto elemento por ponerlo de alguna manera así en grande son los principios FAIR seguramente han escuchado de los principios FAIR luego voy a profundizar en eso pero es muy importante tenerlo en vista porque es parte del desarrollo tecnológico es parte de las alianzas es parte del almacenamiento de alguna manera está presente en todo lo que hagamos para o si queremos efectivamente cumplir con la reproductibilidad o la transparencia en la gestión de datos bueno como les comentaba nosotros utilizamos desde el año 2019 el software Dataverse que bueno ahí está cuando lo registramos tiene poco más de 100 instalaciones lo utilizamos en específico para los datos de investigación no lo usamos para las publicaciones para eso utilizamos The Space para las revistas usamos OJS entonces nuestro desafío ahora es vincular por ejemplo las revistas con los datos de investigación para que lo que también produce la universidad esté disponible los datos que se generan en base a esas investigaciones esta es la estructura que tenemos definida para nuestro software Dataverse principalmente lo que estaba marcado en verde es el software que cada facultad tiene una colección ¿cierto? pero también podría ser una colección de datos del proyecto podría ser también no tan solo de la facultad podría ser de un proyecto en específico cada facultad o cada proyecto a su vez tiene set de datos o muchos conjuntos de datos y a su vez ese conjunto de datos tiene metadatos tiene condiciones de uso en tus términos de uso tiene versiones porque sobre todo si estamos trabajando durante un proyecto ese documento o esa tabla para ponerlo en simple esa tabla Excel o ese archivo de datos va a cambiar durante el tiempo por lo tanto necesita de versionamiento tiene herramientas o citación herramientas para la citación disculpen y también tiene identificadores persistentes para garantizar que eso sea superable en el tiempo en términos de la persistencia de los enlaces otro elemento para ir profundizando un poco en el funcionamiento ya del software tiene que ver con los metadatos que es uno de los que mencionaba recién principalmente porque plataformas como Dataverse poseen amplio set de metadatos específicos por área no tan solo lo que podemos encontrar por ejemplo en esquemas como Darwin Core sino que hay acá metadatos específicos para las áreas geospaciales por ejemplo para las ciencias sociales y humanidades para la astronomía para la astrofísica para las ciencias de la vida allá implica describir a un nivel mucho más detallado un conjunto de datos un set de datos por ejemplo en ciencias sociales uno podría indicar el tamaño muestral el universo o en ciencias geospaciales podría indicar el observatorio que hizo la medición o en ciencias de la vida podría indicar que gel se utilizó o que virus está considerado etcétera es una descripción más profunda que un esquema de metadatos tradicional y acá bueno ya podemos ir delineando algunas roles o tareas a futuro cierto en el apoyo a la descripción de este tipo de conjuntos de datos el primero que ven ahí no sé si se alcanza a leer pero dicen metadatos de cita que serían los metadatos más básicos como autor título palabras claves etcétera por ejemplo también hay un metadato bien interesante que tiene que ver con qué publicación está relacionada con ese conjunto de datos o sea a cuál publicación para poder hacer match con la publicación a la cual tributa ese conjunto de datos y por lo tanto podría validar o verificar la información ahí disponible en nuestra en nuestra estrategia interna utilizamos la gestión vía autoarchivo vale decir cada investigador deposita sus datos en el sistema estamos conectados con la cuenta de Google por lo tanto la universidad dispone de Gmail como plataforma de correo por lo tanto es de manera sencilla con la cual se conecta al software y empieza a describir inicialmente su conjunto de datos luego uno de un profesional un bibliotecólogo ingresa y cura mejora la metadata que está ahí disponible por ejemplo agregando elementos como el ORSI o identificadores o vocabularios controlados que evidentemente el investigador no lo va a hacer porque con que esté el título y le entreguemos el DOI y cumpla el hito probablemente va a ser suficiente pero tenemos que mejorar la metadata y tenemos que mejorar la recuperación por eso el trabajo y el soporte que está detrás del profesional de un bibliotecólogo es sumamente relevante el manejo de versiones por ejemplo acá para efectos de esta prueba una vez que el documento ya está subido pasa el tiempo entra el curador o entra el profesional que va a mejorar este archivo y hace por ejemplo una edición del ORSI agrega el ORSI al investigador para que se genere un ciclo más virtuoso de interoperabilidad posteriormente una vez que decide publicar dice bueno esto va a ser una revisión menor o estoy en realidad modificando los datos estoy modificando el archivo en este caso se trata de una publicación menor por lo tanto la versión al final la última imagen queda como 1.0 si fuera una versión nueva de los datos en sí ya sería una versión 2.0 y así de manera consecutiva por lo tanto acá si ven quedamos como colaboradores el profesor que subió el conjunto de datos inicialmente y también en este caso yo que hice la edición o la curación del set de datos o más bien en este caso de los metadatos asociados a los datos muy 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 importante también son el licenciamiento con qué permisos o con qué licencias voy a permitir el uso de estos datos en general plataformas como Dataverse permite dos tipos de licencia independiente que uno pueda refinar el detalle de la licencia principalmente 1.0 que sería dominio público y también la atribución viene por defecto acá el dominio público no obstante por diversas conversaciones que hemos tenido con Wikimedia Chile que es la filial de Creative Commons en el país la recomendación es que dejemos la licencia en 4.0 atribución que sería CCBi principalmente para no perder la atribución queda liberado 100% pero con la atribución no obstante también dentro de los metadatos uno puede ver que hay ciertos elementos o campos como por ejemplo el estado de disponibilidad o si hay que contactar a una persona en específico para acceder a los datos cuando uno sube los datos igual probablemente con las publicaciones no necesariamente van a quedar liberados 100% sino que puede en sistemas como estos quedar liberados 100% con embargo o restringidos esa posibilidad existe y probablemente muchos investigadores las preguntan porque o porque están temerosos o porque están en un proceso de publicación diversas condiciones entonces parte de la seguridad que uno le entrega a sus usuarios investigadores es que esto en realidad hay otras posibilidades de licenciar el contenido de los de los data sets en cuanto al identificador persistente nosotros la universidad de chile nos convertimos así como ayer presentaba consortia nosotros nos convertimos en el líder del consorcio data site para chile por lo tanto somos la primera línea de soporte a las instituciones que vayan desarrollando plataformas para gestión de datos y que o que deseen generar dois en el en el país actualmente es un consorcio en crecimiento tenemos seis organizaciones con cinco repositorios y que ya hemos ido generando una serie de dois asociados a los conjuntos de datos administramos lo que se denomina la fábrica de dois por lo tanto generamos los prefijos para las diversas instituciones y está administrado por una universidad pública lo cual es un hito bien importante porque en general esto lo administran las agencias de investigación entonces una segunda pregunta ¿los datos los dejamos abiertos o cerrados? cerrados abiertos abiertos cerrados ciencia abierta ¿cierto? bueno mi respuesta al menos a la propia pregunta que planteo es que los datos sean fair que implica que efectivamente se puedan encontrar ¿cierto? que se localicen a través de identificadores persistentes como los dois que conversábamos anteriormente a través de metadata enriquecida a través del registro en buscadores sino el primer punto la F ¿cierto? en este caso es localizable o encontrable una vez dijo y un lingüista me rató así que ahora le digo localizable se cumple con estos parámetros como los identificadores persistentes la metadata y el registro en buscadores que sean accesibles que efectivamente podamos recuperar esa información a través de protocolos estándares gratuitos y que efectivamente se puedan implementar interoperables a través de lenguajes de representación formal accesible y compartido y quizás lo más difícil donde también tenemos un rol en el cual podemos apoyar en que los datos sean reusables o reutilizables porque a través de por ejemplo el uso de licencias claras y visibles que quien recoja esos datos sepa qué puede hacer con ellos origen información sobre el origen de los datos y los estándares utilizados para generar esos datos el uso de por ejemplo formatos abiertos para que pueda otro investigador tomar esos datos y efectivamente reutilizarlo sino el elemento FER queda incompleto el objetivo general entonces de los principios FER es facilitar el descubrimiento de los conocimientos ayudando a humanos y a máquinas es sumamente importante por eso lo marqué porque vamos a llegar a eso después para descubrir acceder integrar analizar datos científicos apropiados para la tarea y sus algoritmos y flujos asociados para los humanos para que puedan efectivamente ver la interfaz del repositorio de datos de la universidad X pero también para las máquinas para que puedan analizar e identificar si se están cumpliendo o no los principios FER lo pueden analizar desde el punto de vista ya del metadato de la máquina no tan solo de lo que vemos visiblemente dentro de una interfaz de un repositorio para que efectivamente podamos revisar si si está bien formado ese repositorio si las licencias se recuperan correctamente si todos los metadatos son correctamente interpretados así que es muy importante ambas definiciones para las declaraciones o para el cumplimiento de los principios FER ¿cómo validamos de alguna manera los principios FER respecto a si estamos cumpliendo o no con los datos que estamos subiendo a nuestros repositorios o a nuestras plataformas? y en el apoyo por supuesto que hagamos o hacemos con los investigadores o con los profesores en la universidad acá les dejé una serie de enlaces artículos o herramientas que están muy interesantes para que la puedan revisar si se quieren incorporar a esta a esta temática asociada a los datos de investigación en esta plataforma que se llama FERassist.org es la es la imagen que está ahí y es básicamente un listado de plataformas que permiten validar los principios FER algunas automáticas o automatizadas más bien otras manuales donde uno dice donde uno va respondiendo preguntas tipo formulario y le dice por ejemplo el formulario dice ¿usted tiene DOIS en su sistema? ¿sí o no? y luego entrega un resultado a esa a esa a esa respuesta a nosotros en general como universidad nos interesa la plataforma automatizada porque no solo nos revisa por fuera sino que además nos revisa por dentro el concepto de las máquinas y los humanos que mencionaba recién fundamentalmente utilizamos dos plataformas una FUJI que es una validación una herramienta de validación o de evaluación automática ¿cierto? que ahí está la url es FUJI.net y FUJI está desarrollada en Java y otra que hace lo mismo ¿cierto? porque incluye los mismos indicadores que incorpora FUJI pero está desarrollada en Python ¿en qué cambia? fundamentalmente que en la segunda en la que está acá que se llama FairEnough SemanticScience.org fundamentalmente ahí uno puede hacer una evaluación masiva de su repositorio en la otra es uno a uno entonces ahí les dejo dos plataformas para que puedan evaluar por ejemplo repositorios de datos o principalmente conjuntos de datos bueno ¿qué implica esta validación? acá les voy a mostrar un ejemplo basado en FUJI que es la primera herramienta que estaba mostrando este es un set de datos real que después pueden encontrar en nuestro repositorio de datos datos.uchile.cl el cual fue sometido a evaluación y nos dicen mira cumple es encontrable en un 100% 7 de 7 es accesible sí moderado 2 de 3 interoperable sí 3 de 4 es reusable 8 de 10 ahí no nos fue tan bien entonces esto yo aquí les muestro la realidad como es no busqué el mejor ni el peor sino que así es como es ¿por qué? porque en el análisis a uno le ayuda a decir bueno ¿qué debo mejorar? tanto con el investigador que está subiendo los datos pero también con mi propio sistema con mi propia plataforma dentro de la evaluación el sistema entrega un porcentaje ¿cierto? un nivel de fair avanzado o moderado o básico pero lo interesante está cuando entramos al detalle en el caso de lo localizable aparecía 7 de 7 por lo tanto en este caso no vale la pena que entremos en profundidad pero ¿qué evalúa? si tengo un identificador si si he asignado una metadata que al menos incluya autor título nombre de la publicación resumen palabras claves etcétera que incluya y ah y muy importante y si la metadata es recuperable técnicamente no tan solo que la vea que esté ahí disponible por ejemplo acá este tipo de validación se hace ya de manera interna la máquina entonces va en específico al 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 xml en este caso al json y ve que esté el metadata y que esté con la característica que corresponde que sea accesible y que sea interoperable ¿cómo hace esta evaluación? o bajo qué criterios principalmente que el metadata contenga el nivel de acceso y las condiciones de acceso y fíjense que acá nos sale un signo de interrogación por lo tanto algo pasa es una alerta ¿cierto? así como oye ahí tú lo tienes como lo decía anteriormente con la licencia Creative Commons pero algo pasa que la máquina no está rescatando esa información por lo tanto en circunstancias de interoperabilidad eso no lo va a recoger ese es el tipo de análisis que consideramos cierto necesario hacer para ir mejorando en base a los principios a los principios en cuanto a la interoperabilidad uno podría evaluar en torno a si utiliza un lenguaje formal de representación del conocimiento si incluye relaciones y entidades por ejemplo acá dice que está incompleto y está incompleto porque no alcanza a detectar como ven en la tercera línea ¿cierto? donde dice output no alcanza a detectar sale nul el nivel de acceso por lo tanto no se cumple un principio fair por lo tanto hay que ver por qué si uno declaró su licencia por qué no la está recuperando eso ya tiene que ver con la relación humano-máquina que les mencionaba hace un momento abajo dice warning no access a la información del nivel de acceso no es posible determinar el nivel de acceso el área de lo reusable con los metadatos específicos acerca del contenido de los datos del contenido de los datos de donde provienen ¿cierto? los datos la creación de los datos hay metadatos específicos para eso entonces el último los datos disponibles en un formato recomendado por la comunidad por ejemplo hay áreas de conocimiento que utilizan más R por ejemplo o SPSS en el área de ciencias sociales o FIT en el área astronómica entonces estamos usando esos lenguajes que son en algunos casos abiertos o que son propios de la especialidad eso también es parte de esta evaluación ahí está el detalle y dice que sí considera que se está ocupando ese tipo de detalles ¿cómo también uno puede impactar? bueno hay que registrar los repositorios los repositorios no llegan de manera automática a sistemas como RE3Data necesita ser registrado necesita ser declarado y que ellos lo validen como un repositorio de acceso abierto a datos de investigación y también las áreas del conocimiento por lo tanto es sumamente importante hacer este tipo de tareas que nos sacan solo de la biblioteca y nos llevan en realidad a posicionarnos en otro ámbito también una forma de impactar es a través de la incorporación de los datos a sistemas como DataSite Common ya al tener DOIS de DataSite uno puede estar inmediatamente en sistemas internacionales de búsqueda y gestión de datos de investigación en este caso la primera imagen la de más allá indica que encontró un repositorio al buscar por la Universidad de Chile y un set de datos en específico con un DOIS registrado a través de un prefijo que señala a su vez la universidad y que corresponde a la Universidad de Chile por lo tanto ya hay una identidad respecto a los datos y quienes son los que se hacen responsables también de esos datos que están siendo subidos en la plataforma en el repositorio también para nosotros es sumamente importante que estos datos o estos DataSite cumplan un objetivo y lleguen a las publicaciones que efectivamente estén o sean parte para transparentar el proceso de investigación este es un ejemplo donde ustedes pueden ver ahí arriba que Plus One al investigador le pidió los datos dijo usted publicó esto entregue los datos porque los tenemos que publicar junto al artículo para validar que esto sea correcto y lo que pasó en esta oportunidad es que el investigador ya los había depositado inicialmente en el repositorio de datos entonces lo que hizo él fue entregar el DOI ya nos valida como una plataforma adecuada para procesos de gestión de datos y lo que hace la revista finalmente es publicar el DOI a la fuente principal que es el repositorio de la universidad y abajo donde dice disponibilidad de los datos en el repositorio no están en Plus porque la fuente principal es la propia universidad entonces cuando les conversaba antes de poder vincular la propia revista con los datos esto es un ejemplo una prueba una prueba de ello por ahora en las métricas tenemos cuatro citas de los datos no de las publicaciones sino que de los datos en específico eso es algo que todavía debe ir creciendo y probablemente va a ir mejorando en el tiempo en la medida que cada vez más los datos vayan quedando disponibles en sistemas validados bueno esta es otra imagen de DataSite donde están quienes más han depositado y también los años de publicación desde el 2019 como ven hemos ido teniendo un crecimiento ya en el 2023 ya un servicio bastante más consolidado que los investigadores te entreguen tus datos para depositarlos no es una tarea sencilla es una tarea que se genera a lo largo del tiempo sobre todo con confianza y que hay una plataforma detrás sólida y estable permanente y con todos los criterios que cualquier plataforma de una universidad de un repositorio institucional de un repositorio transversal o de algún proveedor tiene ahora ¿quién podrá ayudarnos? no ¿quién podrá defendernos? eso sería otra otra cosa ¿quién podrá ayudarnos? según el informe que le mostraba el año o sea que le mostraba hace un momento el que se actualizó ayer pero del 2022 este era el que dice que la biblioteca está bastante bien posicionada si bien el mejor son los editores ¿cierto? las bibliotecas o los pares y las oficinas de investigación están súper bien posicionadas para permitir a los investigadores que cualquiera de estas opciones le ayude a revisar seleccionar o preparar sus datos para ponerlos a disposición esto este gráfico no sale en el reporte es elaboración propia con los propios datos que publica el reporte y ahí encontramos como el valor de depositar datos y que en el fondo uno pueda generar sus propias revisiones de esos datos este es nuevo esto es del 2023 ¿en qué áreas si corresponde creen que necesita ayuda? y uno podría visualizar acá ciertos roles de la biblioteca en el apoyo a investigadores para la gestión de datos de investigación fíjense que el copyright o el licenciamiento de los datos sigue siendo un tema de duda de inquietud de donde el investigador necesita una orientación desde el 2020 no ha bajado se ha mantenido como una necesidad si uno lo interpreta de esa manera la línea blanca que es la de encontrar apropiados repositorios pareciera una tarea más o menos resuelta el investigador sabe donde puede depositar sus datos o al menos lo conoce o tiene alguna orientación para ello y va en alza poder tener políticas para gestión de datos y encontrar tiempo ¿cierto? para manejar esos datos necesita un apoyo que puede estar en sus pares que puede estar en la biblioteca que puede estar en las oficinas de investigación y a propósito esta la agregué a propósito de la conversación de ayer ¿cierto? que tornaba un poco en torno a la inteligencia artificial tornaba un poco en torno a acerca de las herramientas de IA y bueno la IA nos sirve para mucho pero bajo estas preguntas me le decía bueno ¿está usando chat GPT o herramientas de inteligencia artificial para recolectar datos o para procesar esos datos que sería aún mejor lo más la respuesta más repetida es la que está la primera porque yo decía en verde pero está todo casi todo en verde 47% acá y 51% en la colección de datos que básicamente las conozco pero no las he considerado todavía muy poco dice sí lo estoy usando regularmente un 5 un 6% esto es una encuesta a nivel mundial pero un aspecto que nos podría importar a nosotros nos podría importar o afectar depende de cómo lo miremos ¿está usando herramientas de inteligencia artificial o chat GPT para metadatos para crear metadatos? eso podría ser totalmente totalmente factible todavía no ¿cierto? pero por ahí alguien dice un 6% estoy comenzando a usarlo todavía no lo hago no sé si lo puedo hacer bueno ahí están las respuestas pero claro los metadatos son un espacio donde podría entrar por supuesto la inteligencia artificial que nos podría apoyar en esa generación de metadatos algunos posibles roles posibles perdón o esperados de las bibliotecas de los bibliotecólogos o bibliotecólogas de las distintas universidades manejo y organización de datos apoyan esas tareas de alguna manera la respuesta de los dos gráficos hacia atrás en la presentación valida un poco esta conclusión en el depósito también en la preservación y acceso a los datos en el licenciamiento y citación de los conjuntos de datos porque hay que citar los datos también y en muchos casos si bien el chat GPT o la inteligencia artificial nos puede ayudar a hacer la cita de los datos pero hay que apoyar también en esas tareas en gestionar y identificar el persistente y en apoyar en la definición de planes de gestión de datos que es todo documento previo al proceso de generación de datos para definir bueno qué voy a hacer con estos datos el día de mañana los voy a botar los voy a dejar en un repositorio los voy a analizar qué voy a hacer y por supuesto como bibliotecólogos participar del proceso completo del ciclo de investigación el año 2021 nuestra unidad que lo presentamos en IFRA generó esta revisión de 60 sitios web y de universidades latinoamericanas de las 60 primeras del ranking QS y fíjense los servicios todos muy basados en derecho a autor en la citación en el uso de gestores pero muy poco presente hasta esa época en los repositorios de datos y en los planes de gestión de datos pero ya venían como tareas emergentes que nuestras universidades nuestras bibliotecas debemos tomar o hacernos cargo de alguna manera con ello en ese tema algunos desafíos bueno desarrollo por supuesto de políticas institucionales en torno a la gestión de datos en nuestro caso en el país tenemos en Chile tenemos una política de acceso a datos y publicaciones pero que no es suficiente y que necesita que las propias instituciones generen sus propios alineamientos sus propias políticas para la para la propia organización involucrarse también en el proceso de investigación apoyar las tareas de curación de datos esto que les comentaba antes de bueno el investigador autoarchiva sube una primera versión y luego alguien va detrás y mejora su metadato vocabulario controlado identificadores etcétera integrar con servicios institucionales principalmente de revistas sé que acá muchos utilizan OJS bueno como desde OJS nos integramos con Dataverse hay un plugin que hace poco está disponible en la versión 3.3 porque nuestras publicaciones nuestras propias revistas también generan datos para generar esa investigación por lo tanto deberíamos en un sentido de transparencia habilitar también estos servicios y no tan solo pedirle que las revistas internacionales tengan los datos sino que lo que también generamos al interior de la institución mejorar el software mejorar Dataverse principalmente en temas de visualización de datos que sea también una herramienta de visualización de datos y también avanzar en temas de certificación de repositorio uno de los de los sistemas que certifica repositorios es el course por trust con todos estos elementos que ustedes pueden ver acá derechos de autor continuar el servicio aspectos éticos gobernanza gestión de objetos digitales descubrimientos flujos de trabajo en el repositorio etcétera son 16 elementos que hay que cumplir para tener cierto una certificación de que tu repositorio lo cual nosotros no hemos hecho todavía pero que lo tenemos ahí en nuestros planes para validar nuestro trabajo para validar y que nuestros investigadores con más confianza puedan depositar en los sistemas que tenemos preparados nuestro ciclo de para el depósito de datos cierto parte en la en la gestión de datos en un plan de gestión de datos en ese documento que determina qué voy a hacer después con los datos el desarrollo del proyecto el depósito en datos uchile.cl a través de autoarchivo o si necesita apoyo también por supuesto se le entrega y la asignación de un DOI institucional que está basado en data site y luego la difusión y uso en proceso de revisión por pares porque uno puede depositar sus datos para que otros lo realicen también para que esté disponible en preprint o ya directamente en la publicación final o para informar a la agencia de financiamiento que están los datos disponibles que se hizo el trabajo etc. Tiene distintos usos ese depósito en los repositorios de datos institucionales este es nuestro repositorio de datos de la Universidad de Chile como pueden ver hay una biblioteca de imágenes celulares y la facultad de ciencia tenemos ahí esas dos colecciones de datos disponibles acá podemos ver ya en detalle los archivos los metadatos el término de uso que son las cuatro pestañas que están ahí y el versionamiento junto al resumen y la licencia acá este es un zoom en específico a la parte de las versiones acá hicimos un desarrollo para que se pudiera previsualizar al menos las células de una célula de una cebolla no de una neurona perdón no es que tenemos otras de cebolla las pueden buscar tenemos algunas de cebolla y como servicios de apoyo a la investigación tenemos dos sistemas uno que se llama apoyo a la investigación y otro gestión de datos de investigación ustedes pueden acceder sin problema después está la presentación los contenidos que tratan estas páginas web sobre los repositorios sobre los planes de gestión de datos políticas asociadas a esto políticas nacionales internacionales métricas derechos de doctor y en general ofrecer capacitación a investigadores e investigadoras de la universidad en el QR está mi contacto cualquier cosa lo escanean y podemos seguir la conversación muchas gracias gracias a Rodrigo Donoso por haber además sido escrupuloso con su tiempo seguramente habrá algunas inquietudes que queden de su presentación pero tendremos estos momentos de conversa en el patio para formularse a continuación tenemos la siguiente presentación esta se denomina inteligencia artificial para mejorar los resultados de la investigación para ello se encuentra con nosotros Justin Meaton de El CEMI Brasil el exgerente contable con amplia experiencia especializado en crear relaciones de beneficio mutuo con los clientes especializado en gestión de equipos negociación relaciones ejecutivas evaluaciones de ROI orador y traductor actualmente se desempeña como gerente contable académico de El CEMI un aplauso para él por favor aplausos 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 bueno en cuanto estamos preparando todo esto muy buenos días a todos mi nombre es Justin Meaton soy la persona responsable por el CEMI en la región también de Perú y gusto ver tantos amigos tantos conocidos tantas nuevas personas de varias regiones hablamos con personas personas de Puno de Tacna o sea personas que han vienen muy de lejos para estar aquí ustedes han escuchado varios accentos durante los últimos días chilenos colombianos argentinos pero seguro que hoy día vamos a agregar otro accento más raro todavía en mi caso soy africano estoy viviendo en Brasil desde hace 20 años entonces por eso una mezcla entre portugués y español mi colega Thais es pasineño entonces nosotros vamos a hablar un poco más sobre el tema de inteligencia judicial y cómo es está tratando este tema que es tan importante está tratando todas nuestras vidas y creo en los próximos próximos años va a ser un tema súper importante no solamente para nosotros pero nuestros hijos porque esto va a cambiar el mercado de trabajo y seguramente la forma en que todos nosotros estamos trabajando no solamente en la biblioteca en las universidades en la investigación científica pero en todos los ámbitos de las profetas el tema es largo por supuesto tenemos muy poco tiempo antes de seguir me gustaría felicitar a Rodrigo de Chile el tema de la protección de los datos y es un tema súper importante en Perú específicamente no estamos aquí ni todas las universidades todavía tienen su propia política pero sí es importante dejar estos datos abiertos para que otros puedan reutilizar los datos confirmar sus resultados y también para proteger estos datos para las generaciones futuras entonces empezamos no nos ha gastado mucho tiempo así hagamos una primera introducción después mi colega va a hablar un poco más sobre un ejemplo real que sería una herramienta que todos ustedes ya conocen que sería el COPUS y una nueva versión que estamos desarrollando en este momento entonces la inteligencia artificial no es nuevo es nuevo en el sentido de que los últimos 15 años si está explotando su uso pero antes se necesitaba científicos de datos y expertos para poder recopilar y utilizar esos datos hoy día es muy sencillo y más recién en 2023 específicamente esto se ha tornado mucho más público con la llegada de otros formatos de otras formas de utilizar la inteligencia artificial y específicamente hablamos sobre la inteligencia artificial generativa esto ha llamado mucha atención porque nos aproxima a formas de hablar e interagir con la inteligencia artificial en la lenguaje normal natural esto sí a través de textos a través de imágenes para poder generar imágenes nuevos textos nuevos generar conclusiones resumir datos y hasta generar código para nosotros entonces esto tiene un gran potencial para cambiar la forma en que interagimos con la tecnología con computadores con sistemas chat y pt por supuesto muy conocido pero hay varios de par de cubo los dos son ejemplos y son muy poderosos son populares pero es importante comprender un poco sus limitaciones también estamos apenas empezando esta jornada pensando en formas de aplicar esto a nuestro día a día he puesto un ejemplo de un artículo que ha sido publicado en esta revista de American Journal de Medicine muy específico sobre alucinaciones digamos donde se han llegado a conclusiones erradas y se han creado situaciones que no existen entonces hay que tener mucho cuidado y el mensaje que los resultados tienen que tener un poco de cuidado con la confiabilidad de los datos tener certeza que un toque humano está confiriendo los datos después entonces los large language models que son como son conocidos estos sí son sistemas que se utiliza una cantidad tremenda de datos para entrenar los sistemas y estos están tornando un producto básico pero la gestión es ¿qué podemos hacer con ellos? ¿cómo podemos crear valor? los sistemas estamos buscando varias formas de aplicar estos modelos a la investigación científica para importar los procesos y tomar todo eso más sencillo primero no va a haber solamente un modelo para todos hay una variedad de modelos distintos cada uno tiene sus habilidades sus debilidades un ejemplo sería como bueno Pard este Google ¿no? ChatGPT de OpenAI los dos se preguntaron uno a otro en este exacto momento ¿cuál es el mejor AI del mundo? ¿será que ChatGPT va a decir que Pard es mejor que ChatGPT? ¿y futuramente el contrario? ¿será que Pard va a decir que los resultados de ChatGPT son mejores que equipar porque son dos empresas son dos pretencias que son competencias entonces esto abre espacio para cientos dentro de los sistemas que tenemos que tener mucho cuidado no podemos simplemente aplicar una herramienta de una empresa y esperar que esto va a ser totalmente neutro con sus respuestas y eso va a ser un tema cada vez más importante en el futuro pero esto sí en algo más sencillo en la parte de investigación científica podemos aplicar a la productividad interna utilizando para automatizar tareas como entrada de datos en formularios resumir textos largos encontrar resumen sobre textos gigantes o cuáles son publicaciones que son importantes para temas de interés y por supuesto la generación de informes es muy utilizado hoy día en la parte de interacción con clientes lo vemos esto cada vez más el llamado o el soporte se encuentra un chat cada vez más complejo cada vez más abierto a tocar todos nuestros problemas ¿no? S&B utilizamos desde hace varios años por ejemplo estos son dos productos de nosotros Copos y Saibal donde utilizamos la parte de inteligencia artificial para mejorar los queries que tenemos sobre los ODS y esto es un tema complejo de cómo limpiar publicaciones específicas con los objetivos de desarrollo sostenible entonces utilizamos la inteligencia artificial para enriquecer nuestros queries en este sentido entonces son más o menos dos años que estamos trabajando en eso entonces vale detrás de esto tuvimos que crear principios de ética de cómo utilizar y cómo desarrollar este sistema porque no basta aplicar una herramienta como ChargerPT esperar que esto va a solucionar todos los problemas en la investigación científica entonces creamos estos cinco principios consideramos el impacto de nuestras soluciones en las personas tomamos medidas para prevenir la creación o refuerzo de un ciego injusto en la investigación científica esto sigue la muerte para la confiabilidad de los datos podemos explicar cómo funciona nuestras soluciones o sea esto es importante cómo hemos llegado a una conclusión o a un dato no es una caja negra que dice que bueno pregunte esto llegamos a esta conclusión y nadie sabe cómo hemos llegado a esta conclusión creamos responsabilidad a través de la intervención humana la supervisión humana al final y respetamos la privacidad defendemos una sólida gobernanza de datos imagínate como un editor o un evaluador que ha recibido un manuscrito y estos datos sacan este manuscrito y te ponen directamente en Google Bar pero mira me da un resumen de esto estos datos son privados no son tuyos y ahora están poniendo dentro de un sistema comercial estos datos entonces ahora nadie se sabe qué pasa con estos datos entonces hay que tener reglas y principios para poder utilizar estas herramientas si no creamos una serie de otros problemas es importante mencionar que eso no se trata de reemplazar a los humanos es una tecnología nueva como ha pasado con los celulares computadores la revolución industrial o sea son momentos claves en la historia humana entonces simplemente nos habilita a dejar las tareas que son más mundanas más simples y seguir para algo más complejo que necesita nuestra inteligencia humana entonces con eso voy a dejar con mi colega Thais y básicamente voy a hacerles una explicación sobre una aplicación de inteligencia artificial dentro de la herramienta que todos ustedes conocen por poco y cuál es nuestro primer paso en este sentido de utilizar estas herramientas para facilitar la vida de todo entonces presento a Thais gracias muchas gracias Justin gracias a la organización de este evento por este espacio y siempre un gusto estar con ustedes siempre que nos recibe con tanta habilidad bueno todos ustedes conocen los desafíos de los investigadores si pensamos en la cantidad de información disponible la cantidad de soluciones que los investigadores tienen sobre todo los investigadores que están empezando la carrera entonces pensamos en tipos de colaboración nacional internacional búsquedas ineficientes muchas veces los investigadores no saben cómo profundizar en la investigación pensar en la búsqueda avanzada sobrecarga de la información hay muchos desafíos y las herramientas que tenemos actualmente nos brindan resultados de investigación de acuerdo con large language models que son los modelos de lenguaje grandes no hay ninguna limitación para este tipo de búsqueda entonces por eso Justin habló de los cuidados que debemos tener con Chachi Dpt y muchas otras y claro una lengua hablando técnicamente de los resultados de Chachi Dpt son muchas veces producen como alucinaciones de datos y no están de acuerdo con la realidad entonces debemos tener mucho cuidado con este tipo de uso sobre todo cuando estamos hablando en producir conocimientos si estamos hablando de ciencia debemos tener mucho cuidado con este tipo de utilización de este tipo de soluciones entonces la idea de la creación de Scopus de AI que es una inteligencia artificial generativa dentro de Scopus sería traer este tipo de utilización de large language models pero de una manera limitada dentro de un contexto específico dentro de una base de datos y claro produciendo resúmenes de calidad con curación de datos con toda la limitación dentro de la parte de ciencia producida y realizada por pares este es como un poco lo que entrega Scopus AI tenemos todos los pasos es muy simple primero creamos una query que sería una pregunta esta query puede ser con una lenguaje como como hablamos por ejemplo una pregunta como estamos en lenguaje informal y a partir de esta query de esta pregunta empezamos a crear la respuesta dentro de un contexto específico o sea todo el material que está realizado por pares dentro del contenido de Scopus entonces tenemos un resultado que es un panorama general que entrega Scopus AI y sería un mapa de conceptos acerca de esta pregunta primero entonces es un proceso de creación de vectores después un resumen se crea un resumen referenciado este es un grande diferencial de Scopus AI porque es un resumen que trae el estado del arte de la investigación es un algoritmo basado en estado del arte de la investigación basado en relevancia esto no se encuentra en cualquier inteligencia artificial entonces este tipo de algoritmo que tiene este se basa y relevancia es como es único de observir entonces ahí después de este resumen referenciado con el estado del arte de la investigación tenemos una posibilidad también de explorar más resultados o sea hay una función que llamamos descubra más o deeper que podemos profundizar nuestras búsquedas básicamente no vamos a extender en este paso a paso vamos después a la demostración pero ahí está un poco de este mapa mapa de conceptos que se genera por una búsqueda de vectores se encuentra vectores en cada una de nuestras búsquedas un resumen instantáneo como les comenté antes con toda la parte referenciada ahí está la sesión de GoDeeper que es profundizar la búsqueda por los resultados y ahora vamos a mostrarles cómo funciona entonces tenemos todo el contenido de Scopus que actualmente Scopus hoy creo que todos ustedes saben que es la mayor base de datos de literatura científica de resumen de citas con trabajos claro revisados por pares en todo el mundo son más de 92 millones de contenidos desde revistas trabajos de conferencia libros capítulos de libros patentes a partir de este contenido específico formulamos nuestra pregunta después generamos esta búsqueda por vectores dentro de la pregunta creamos los resúmenes referenciados las referencias son referencias citadas que pasaron por validación de este algoritmo de las más importantes que están relacionadas al estado del arte de la investigación y por último generamos esta sesión de proximización de la búsqueda vamos a vamos a pasar esto es importante ustedes pueden utilizar una pregunta una palabra clave un título o parte de un resumen más complejo y ahí y ahí está lo que les mencioné antes nuestro algoritmo patentado de relevancia semántica este es un diferencial de la solución porque ahí está trabajamos claro con large language models estos modelos de lenguaje grandes pero en un contexto limitado dentro de una aplicación de relevancia y ahí está si estaba hablando de la profundización ya mencionamos y estos son nuestras capacidades en resumen las seis capacidades y nuestros diferenciales entonces dentro de Scopus AI ustedes encontrarán estos modelos de creación generativa o sea vamos a generar contenido resúmenes creativos si de acuerdo con lo que está disponible en Scopus large language modos pero de una manera limitada búsqueda de vectores también es una funcionalidad muy interesante la creación de las queries que son las preguntas ingeniería rápida para refinar estas indicaciones y este algoritmo de relevancia semántica para determinar la relevancia de los resultados esto es para los investigadores que están empezando en la carrera académica es una solución fantástica porque genera resúmenes y el autor puede trabajar conocer en detalles profundizar acerca de su línea de investigación vamos ahora un poco a la demostración estamos en una siempre no sé creo que Justin comentó que estamos en una fase de pruebas de esta solución aún no está disponible pero estamos solicitando los comentarios de los usuarios algunos usuarios en todas las partes del mundo están con acceso para enviarnos los comentarios acerca de esta solución entonces está una fase de pruebas vamos a crear una pregunta una query yo voy utilizar este tema que estamos hablando inteligencia artificial como funciona la inteligencia artificial inteligencia work como funciona artificial es mi pregunta para Scopus AI vamos hacer un clic en buscar y así la conexión nos ayuda entonces ahora tenemos la producción de un resumen totalmente referenciado con el estado del arte de investigación si hacemos un clic en cada uno de estos números ustedes podrán visualizar las referencias de acuerdo con cada una siempre son referencias las más actualizadas posibles que tienen más relevancia mundial esto es lo más interesante de este algoritmo de relevancia semántica ahí está 2021 es un artículo de introducción a la inteligencia artificial o sea podemos conocer todas las referencias tengo la posibilidad de visualizar todo este estado de referencias en esta opción show references y también visualizar el mapa de conceptos que les comenté antes entonces ahí tenemos un mapa que empezó por la creación de vectores entonces empezamos con la búsqueda la query a partir de esta query creamos este mapa de vectores mapa de conceptos cada uno de ellos tenemos la posibilidad de profundizar nuestra búsqueda o sea saber todo acerca de un tema específico o una línea de investigación y un poco más abajo de la página tenemos la posibilidad de analizar en más detalles entonces con sugerencias de otras preguntas tenemos la opción de profundizar este conocimiento entonces siempre esta solución nos responde con resúmenes referenciados con relevancia con base en estado del arte de investigación entonces esta es una prueba de nuestra inteligencia artificial generativa dentro de la base de datos escopos para cualquier consulta estaremos disponibles en la mesa de Osevir y siempre a disposición también por correo o también Justin está siempre acá presentando los maestros muchísimas gracias muchas gracias a todos era más para mostrar no tenemos todas las respuestas es una área que está avanzando de forma extremamente rápida estamos buscando las soluciones para traer esta tecnología para dentro de esta solución pero estamos acompañando las novedades la recomendación sería mantener un ambiente abierto a estas tecnologías si son útiles si son bastante útiles para el proceso de investigación para las bibliotecarias para las universidades como todo pero si tenemos que encontrar una forma de utilizarlos de forma ética y que realmente va a traer beneficios para los niños muchas gracias por muchas gracias a ambos por su presentación a continuación vamos a prepararnos para la siguiente conferencia magistral virtual esta se denomina la vanguardia tecnológica en la biblioteca al servicio del usuario experiencias en la IEU library para ello va a estar con nosotros Belén Real de IE Business School de España Belén cuenta con más de 15 años de experiencia laboral en IE University su rol actual es de directora asociada de la biblioteca con especial foco en aplicar las últimas tendencias en tecnología para mejorar la experiencia del usuario y las bibliotecas digitales así como el apoyo a la investigación Belén es máster en dirección de empresas y dirección de comunicación por el IE experta en gestión del patrimonio cultural archivos bibliotecas y museos por la universidad de Deusto y licenciada en historia del arte por la universidad autónoma de Madrid vamos 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 a conectarnos a través de zoom para estar con Belén real y esta sub conferencia la vanguardia tecnológica en la biblioteca del servicio del usuario experiencias en IEU library unos segundos mientras conectamos igualmente para recordarles portar su credencial en todo momento a lo largo de la jornada y poder transitar con comodidad por la UPC y no se olviden sus stickers ellos al visitar cada uno de los stands de los expositores para al final de la jornada participar en los sorteos que tenemos preparados para ustedes buenas tardes buenas tardes buenas tardes Belén bienvenida gracias me escuchan bien clarísimo perfecto entonces comparto pantalla no sé si estoy ya un segundo a ver un segundo ahora sí perfecto comparto ya listo puede compartir bienvenida a nuestro seminario muchas gracias ahí voy a dejar todo listo un momento recording in progress a ver si si se ve si podemos ver la presentación adelante la preparo se ve bien pantalla completa así es perfecto muchas gracias bueno voy a intentar ser breve yo usur hablar rápido me han pedido que se haga mientras ser breve así que bueno ahí vamos espero poder contar todo en un tiempo prudencial bueno muchas gracias ante todo siempre es un placer estar con ustedes empezar virtual mejor en presencial espero que la próxima sea en presencial pero por lo menos virtualmente siempre es un privilegio tener esta oportunidad de compartir conocimiento mutuo siempre entendemos unos de nosotros y eso realmente es un valor fundamental mi presentación de hoy se va a basar principalmente en la experiencia que hemos tenido estos años buscando proyectos de innovación para biblioteca ver como estamos avanzando el cambio que supone la tecnología que es mucho todos estamos ahí intentando responder a la demanda de la sociedad en cuanto a inteligencia artificial tecnologías es lo que nos rodea y donde tenemos que estar es un cambio vertigioso al mismo tiempo pero bueno está muy bien poder compartir lo que cada uno va a hacer para inspirarnos o ver lo que estamos haciendo en todos los continentes del mundo siempre van a ser desafíos y retos y ahí estamos los bibliotecarios para inventar sus libros voy a presentar una serie de proyectos en los que hemos estado trabajando estos últimos años algunos sin vigentes otros han anteriores otros están a la espera de seguir desarrollándose pero bueno quería traer hoy todo lo que lo que compone nuestra biblioteca en términos de tecnología siempre queremos que es bueno experimentar incluso que haya proyectos que no salgan adelante siempre es bueno testearlos siempre es bueno probar para también mostrarse al usuario la idea también de cambiar un poco la mentalidad del usuario en cuanto a bibliotecas que siempre nos ven como algo tradicional y no se dan cuenta de que somos generadoras del cambio esto lo hemos sido siempre y hoy más que nunca entonces bueno también la forma de probar proyectos y dárselos al usuario es también una forma de avanzar cambiando mentes y ayudándonos también otra vez mutuamente siempre además intentamos ir más allá en el futuro esto es siempre un reto que lo termina intentamos siempre estar a la vanguardia y buscar lo que puede venir y probarlo antes de tiempo si es posible vamos a un poco de contexto muy brevemente sobre el IE sobre donde estamos es una institución de educación superior con una visión global mentalidad emprendedora un enfoque humanista para impulsar innovación y cambio positivo a través de la educación siempre bueno se busca la excelencia en la investigación y en el ámbito académico se componen hoy en día cinco escuelas la IE Business School la ILO School la IE Science and Technology la IE School of Architecture and Design y la IE School of Politics, Economics and Global Affairs cada una está compuesta de programas universitarios de IE, bachelors y de masters esto es una foto es decir rápidamente para hacernos una idea tenemos tres campus en Cebolla y Madrid en Madrid tenemos dos campus porque adquirimos bueno ya en el año 2021 una torre bueno se construyó una torre que veis aquí en la foto de la izquierda que se ve aquí en la ciudad de Madrid además tiene unos 36 pisos y es totalmente de la universidad y ahí están todos los programas los programas universitarios luego está la sede también en el centro de Madrid lo tenéis aquí a la izquierda abajo varios edificios que tenemos también con los todos entre los lugares de posible equipados y en Segovia tenemos otra sede que es un convento del siglo XIII que es bastante bueno no es tan tecnológico pero también es una forma de adaptar tecnologías nuevas y diseño nuevo con un ambiente medieval y antiguo y bueno una ciudad que es patrimonio cultural y es la verdad que es muy precioso bueno la biblioteca en sí seguimos las pautas de IE nosotros siempre buscamos herramientas y servicios de vanguardia para una mejor experiencia de aprendizaje digital entonces por eso siempre estamos buscando proyectos de innovación poder testear como decía antes todo lo que podamos y anticiparnos a la gran mitad del futuro acordes con la institución entera nos hemos centrado más estos años en temas de biblioteca virtual apoyo a la investigación desarrollo a la colección sobre todo online y orientación a los usuarios es lo que hemos estado trabajando sobre todo estos años estas son unas fotos porque sabemos que siempre nos gusta ver espacios físicos también aunque hablemos de tecnologías imaginarnos también y también son importantes bueno todos los espacios que tengamos en los campuses en la izquierda 3 es de María de Molina que es la biblioteca de Madrid tenemos aún una colección todavía de libros físicos si bien se compra en electrónico siempre que exista electrónico es todo digital esa es la pauta que tenemos como la mayoría de bibliotecas académicas la derecha Segovia entre campus que es el monasterio del siglo XIII y la torre que como he comentado antes es una torre de 36 pisos se encuentra en el área financiera de Madrid junto a otras cuatro torres esta es la quinta torre y ahí no tenemos biblioteca física así de libros y espacio para estudiar pero tenemos un despacho digamos un puesto bibliotecario con alguien que está siempre ahí de referencia porque nos siguen demandando esto posiblemente nos pasa a todos si bien estamos en el ámbito tecnológico y digital el usuario muchas veces sigue demandando la presencia física de un bibliotecario que lo ayude un poquito esa figura de ayuda para recorrer todos los ámbitos de la biblioteca tenemos un puesto bibliotecario y luego hay salas de estudio donde pueden estar los chicos conectados y en silencio tenemos aquí a Alexa que luego lo comentaré así que bueno esto es lo que significa el campus vertical para nosotros cuando hay un libro físico se envía desde la otra sede de Madrid lo enviamos nosotros al puesto de la torre y la gente lo va a buscar a ese mismo puesto y lo devuelve también ahí así como lo manejamos bueno como decía antes nuestro mayor enfoque ha sido siempre la biblioteca virtual donde tenemos toda la colección básicamente es así como se ve actualmente tenemos una bueno esta esfera se mueve en realidad les invito a entrar en ella y testearla y ver toda la información que tenemos es bastante son leaks directos a recursos se puede cambiar la esfera por una hélice por otras cosas tiene también sonidos como un ambiente un poco misterioso después tenemos el catálogo a la derecha del catálogo Volca el catálogo de OCPC y en las secciones que veis arriba del todo tenemos comprimida toda la información sobre biblioteca hemos intentado hacerla como lo más user friendly posible además si veis a la izquierda tenemos un muñequito que eso significa que es adaptada por ejemplo para la gente que tiene problemas de visión o de oído la web es responsiva se adapta a distintas dificultades que podemos tener con lo cual es bastante sostenible esto muy brevemente es el hub de recursos es la sección más importante de la web donde tenemos todos los recursos en biblioteca donde no tenemos papel por ejemplo en cuanto a periódicos todo está en la prensa online las bases de datos en los top links los recursos de investigación en research guías de uso lo que hacemos con Google Scholar apps cómo se tiene biografía toda esta es la parte más importante y la que más alimentamos en la que más nos enfocamos bueno ahora voy a empezar a comentar los proyectos que hemos hecho en los últimos años con respecto a los avances tecnológicos que hemos ido descubriendo y en el que aún nos queda todavía ¿no? gran camino las High Interest Journal son unas revistas que tenemos de cada escuela hecho con el patente de investigación del cual dependemos con ellas hemos desarrollado una serie de listas para que el catálogo busque dentro de ellas en cuanto a revistas top de investigación con lo cual dentro del catálogo WorldCat hay un filtro que es el que veis a la derecha que se filtra bueno hay que se puede elegir por escuelas entonces el catálogo mismo busca dentro solamente de listados que están más abajo con el list of academic journals esos son HTML con los nombres de las revistas donde va a buscar ese filtro es un filtro dentro del catálogo que es muy bueno y enfocado en investigación hemos utilizado bueno siempre se está intentando mejorar la interfaz de búsqueda y todo hemos intentado bueno estamos trabajando con APIs de WOS y SCOPUS para poder divisionalizar las métricas de cada artículo y así poder fatizar la investigación tengo un video aquí no sé si lo estáis viendo estoy un momentito por favor vale no sé si es un video pero no lo está dejando compartir qué raro porque además lo ve antes que estaba no lo ven ¿no? no estoy viendo deja de compartir y vuelve a compartir sí porque antes compartí en otro Zoom y sí que iba voy a dejar un momento de compartir y vuelvo a compartir listo ya está me había salido un mensaje que no había visto de alertas de seguridad ya lo he solucionado vale sí está puesto está puesto el salido sí está puesto el salido no he empezado a compartir todavía perdón no me está dejando un segundito perdón voy a volver a compartir ya está ya está se escucha ¿no? perfecto perfecto la próxima la próxima un saludo Gracias. 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 Esto desarrollamos con el concepto de que nos brinda la tecnología de la intención de realizar de irnos más allá de los límites físicos de la biblioteca. Mandirnos en una forma de, la tecnología nos termina envolviendo y nos traslada alrededor del mundo, digamos, fuera de los límites de los edificios. La app consiste, es muy sencilla, se hizo con una empresa externa. la confirmamos de forma que sea el usuario que pueda que estudiar los préstamos de revoluciones etcétera, renovaciones, todo desde su teléfono móvil es una forma también muy dinámica para el alumno de relacionarse con la biblioteca nosotros tenemos que prestar el libro y podemos hacer otras cosas de un entorno más enfocado a la investigación o ayudar al alumno a buscar información pero no a prestar libros se hace todo más rápido uno siente que además que se lleva la biblioteca donde sea, cualquier parte del mundo gestionando todo en su mano además nos ha permitido cambiar un poco también el look de la biblioteca la tecnología no solamente nos hace ir más allá del edificio sino también cambiar el edificio en sí, teniendo una Smart Station que luego os enseñaré también como es que es donde gestionamos un espacio donde gestionamos también las evoluciones y los préstamos cuando alguien se lleva un libro al devolverlo lo devuelve de su casa pero tiene que traerlo físicamente al campus y aquí termina la divulgación para que sepamos que el libro ya está en el campus en un carrito que tenemos en esta Smart Station junto con otros móviles donde también ofrecemos la posibilidad de usar la app en esos móviles voy a poner un vídeo muy muy cortito esto es un vídeo píldora que hicimos este año en formato TikTok para que los alumnos están muchos ahí en el móvil, TikTok, Instagram Stories con lo cual hicimos un vídeo píldora de segundos mostrando cómo funciona la app voy a ponerlo aquí siento que sale un poco en vertical pero es el formato TikTok pero bueno, creo que se ve y se ve y se ve y se ve lo que quiere decir ¡Gracias! la app no solo permite gestionar todas las reservas sino también buscar el catálogo con la app es mucho más dinámico o sea que también implica el entorno digital acceder a los e-books, etc no solamente manejar la parte de circulación física esta es la Smart Station que comentaba antes es nuestro espacio biblioteca donde gestionamos todo esto además damos información las instrucciones de uso cómo bajarla para iOS y Android, etc 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 ¡Gracias! 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 Bueno, esto ha sido uno de los proyectos, voy a seguir comentando otros más que hemos hecho en el pasado. Hoy estoy dando pinceladas de las cosas que hemos testeado, como decía antes, pero si alguien quiere saber más en detalle esos técnicos que tuvieron todas estas cuestiones, las anécdotas, no sé, lo que había pasado, cómo se percibe ahora, todo lo que sea detalles en cuanto al proceso de hacerlas, etc., nos puede enviar un email y ya nos conectamos y vemos eso en particular y nos contamos todos los detalles de cómo fue todo el proceso y cómo sigue estando. Más cosas, aquí hablamos un poco de gamificación, de cómo la tecnología nos ha permitido cambiar la forma de ver, de perseguir la realidad y de manejarnos con los recursos. La información está ahí, pero ya no son archivos PDF solamente ni cosas así, ya son entornos, ¿no? El público puede interactuar y percibir la realidad y la educación de otra forma. Lean Motion es un sensor que teníamos que reconoce los gestos de la mano y te permite leer simplemente tocando el aire. El periódico, en este caso, en el New York Times, para este periódico en particular, creo. Entonces, bueno, eso son unos segundos de vídeo nada más. Entonces podemos ver ahora cómo funciona. Siempre crea un efecto wow, ¿no? Le da mucho atención a estas cosas. IE Library has a gesture recognition device called Lean Motion that allows one to receive and to access the IE Library resources in a whole new way, without having to use any other terminal. Check it out in the library. Y gamificación también cuando apie TypeTagBeats, que es otra forma más allá de ser sensor, no solamente te percibe las manos, sino todo el cuerpo, ¿no? Como la Wii, es un Kinect. Hemos puesto unas huellas que detectan los movimientos del cuerpo y juega con la información de entornos y contacto. Y la gamificación se usa a la información y al Big Data, digamos, ¿no? Incluso con tu móvil puedes, primero con tu mano y luego con el móvil, puedes acceder a la información. También se ve para jugar, hacer competiciones, a ver quién accede a más recursos electrónicos. Entonces, bueno, es una forma también muy lúdica de percibir los recursos. Cómo acceder a la información, muchas veces se queda más, ¿no? Cuando uno accede a los recursos de esta forma, se le queda incluso más a fuego la información, ¿no? Como que se transmite de otra forma. Gracias. 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 Hi. I'm Pepper. Welcome to IE Vertical Library. How can I help you? Let me guide you through our virtual library. Check this video that will give you an idea on how to add value to your academic experience. Sure. It can be online or face to face on a day of your convenience. Thank you for using IE Vertical Library. See you soon. Thanks. To be finished. One of the most important work is asap. Well hope let's work for us in the future. What a very simple project of life does that happen in any event. en el edificio. En el caso de Pedro o de Alexa, es poder asistir a la gente cuando no estamos ahí. Alexa está hoy en día en la torre, justo al puesto bibliotecario, siempre tenemos alguien ahí, pero hay momentos en los que no hay nadie y la idea es que Alexa, el skill que tenemos para Alexa responde a preguntas sencillas, ¿dónde está la biblioteca? ¿Cómo puedo contactar con la biblioteca? ¿Cómo puedo acceder a los recursos de la biblioteca? ¿Puedo ir a la biblioteca virtual? etc. La idea, Proyecto a Futuro, es conseguir que Alexa se pueda buscar dentro del catálogo colectivo mundial Worker, que es nuestro catálogo, va a ser antes, o no se le sé. Entonces, bueno, estamos en ello a ver cómo se puede implementar este avance. Bueno, y ya, tecnógicamente hablando, esto es ya una cosa que nos atraviesa a todos, es el tema de la formación, ya que estamos compartiendo lo que hacemos, siempre viene bien refrescar lo que hacemos otras personas u otras y queremos mencionar un poco lo que hacemos en otras actividades, que no sean solamente simplemente tecnológicas. Formación, bueno, como decía, esto nos atraviesa a todos, es importante, porque es la manera que queremos de comunicarnos con la gente y de ayudarnos. Nosotros tenemos una sección en biblioteca virtual, donde tenemos algunos vídeos grabados, portos de sesiones, y además tenemos un calendario de sesiones de formación, en el cual ofrecemos sesiones de biblioteca online, unas tres al mes, esto puede variar, depende de los meses, invitamos a la gente a conectarse a todo tipo de usuarios del IE, a si nos conoces un momento de un entorno, ¿no? Es un Zoom y es un entorno colaborativo, nos pueden preguntar, es una forma también acercarnos, aunque sea de forma online. Además, hacemos sesiones con expertos en recursos determinados, los invitamos a nuestra sala y hacemos sesiones específicas sobre recursos, estos son bastante populares. Y además, por otra parte, subimos webinars, ciclos de formación y lo que sea que los proveedores de todo tipo de recursos ofrecen a nivel general, ¿no? También los subimos, de forma que los alumnos o profesores de todo el mundo puedan acceder de forma online en el calendario. Además, también subimos grabaciones de estas sesiones, por lo cual siempre tiene el material colgado y actualizado en el calendario. Y, por supuesto, hemos sesiones de formación cara a cara en la clase, para que somos de pierda. Híbridas, muchas, desde la pandemia todo nos ha quedado, todo esto, ¿no? Seguimos con el tema híbrido, que yo creo que es muy importante, como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Nos ha abierto un montón de puertas. Nuestro reto en torno a formación son los de crear sesiones en la cual podamos, como bibliotecarios, demostrar el valor que tenemos, digamos, a la hora de analizar la información. El mundo hoy en día es muy complejo en torno a la información. Ya sabemos todos que hay muchísimas, muchas informaciones falsas, en los chats, en los bots, muchas de las informaciones que no son reales. Y hay que saber lidiar con la información, saber lo que es real, lo que no es real. Y esto es muy complejo, muy, muy complejo. Y los bibliotecarios creemos que tenemos un, bueno, tenemos en nuestras manos un poco de poder en cuanto a atender y manejar información. Entonces, lo que queremos es poder dar sesiones en un futuro más encaminadas a este aspecto. Muy brevemente, comunicación. También, bueno, comentar, no sé, bueno, si alguien quiere comentar también sus experiencias por otro día con email conmigo, siempre bienvenidos. ¿Cómo hacemos para comunicar? Porque bibliotecas siempre somos un poco difíciles, ¿no? Hacemos, como decía antes, somos generadores de cambio, nos adaptamos a la demanda social y intentamos ofrecer lo mejor para el usuario, muchas ocasiones de servicio, pero hay veces que no se nos ve tanto, ¿no? Se piensa siempre que somos la biblioteca de, la biblioteca de Antigua, ¿no? Entonces, comunicar no es fácil. Nosotros, bueno, traer aquí evidentemente nuestros canales de comunicación a nivel interno. Blackboard, que es donde están los alumnos y profesores, el campus online, Workplace, que es nuestra herramienta interna, es como, bueno, sí, nuestra herramienta a nivel staff, sobre todo, de profesores internos, ¿no? Como nuestro propio entorno, nuestro propio Facebook, el portal de estudiantes, que son webs que tenemos para los estudiantes con noticias, etcétera. Las pantallas, en todos los Capus tenemos pantallas y entonces siempre subimos información de las sesiones que hacemos de formación, de los nuevos recursos, de novedades de la biblioteca, etcétera. En los newsletes hay otros departamentos también, Capus Live, bueno, la gente cuando se quiere comunicar, bueno, ahí tenemos varios interesletes y ahí volcamos nuestras noticias. En los eventos que hay en el campus también participamos en todos los eventos, ferias de alumnos, ferias de programas, eventos de varios tipos, todo tipo de ferias, etcétera. Y bueno, en las webs del IE, así como nos manejamos a día de hoy, haciendo lo posible por poder transmitir nuestro mensaje. Por último, en cuanto a este tipo de información, asocienismo, bueno, lo que estamos haciendo ahora mismo, que lo consideramos fundamental, por eso siempre queremos mencionarlo. Somos miembros de varias bibliotecas académicas a nivel regional, nacional e internacional, nos parece fundamental trabajar estrechamente con nuestros socios estratégicos. Compartí conocimiento, lo he comentado más veces ahora, pero realmente tenemos que seguir ahí porque es una manera de fortalecernos a nivel profesional y humano, también personalmente. Bueno, quería también entrar en el tema de la sostenibilidad porque en lo que consideramos fundamental y en lo que también tenemos un papel que es jugar muy importante en cuanto a esto. Nosotros creemos que se puede conseguirlo en cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible a través de la educación y que la sostenibilidad está integrada en nuestra cultura. O sea, no es algo secundario, es algo que es fundamental, nuestros objetivos, nuestra comunidad, están muy volcadas en ello. Tenemos una oficina de sostenibilidad en el IE, que tiene, bueno, está en la torre ubicada y ellos se integran en la sostenibilidad en todos los aspectos de la universidad. Formaciones, además, actividades, bueno, hacen un 10 years challenge para ver dónde estamos en 10 años. Bueno, ellos se encargan de guiarnos en todo este proceso, ¿no? La biblioteca, por supuesto, también está ahí. Lo que esté en nuestras manos hacer, lo intentamos hacer. Tenemos un compromiso con la ciudad, signos de ECEG del IE, y ofrecemos una gama de productos, lo que podemos, de servicios, que promueven el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Voy a poner varios de ellos. Siempre seguimos buscando lo que sea, posiblemente compartamos todos nosotros muchas de las cosas que aparecen aquí, ¿no? Compartir conocimiento, lo que estamos haciendo es uno de los objetivos que está marcado, uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es el número 17. Paso injusticia es porque estamos, bueno, a través del Club de Ucrania, de alumnos, nos enviaron unas donaciones sobre unos libros de los profesores ucranianos para hablar sobre cómo enseñar en tiempos de guerra. Entonces lo tenemos aquí, hemos hecho promociones, se refiere a eso, ¿no? La producción digital, como comenté antes, paperless es lo que es nuestro leitmotiv, digamos. Paper corner, que lo mencionaré luego, que es nuestro espacio de igualdad de género. Bueno, hemos plantado incluso árboles, hemos hecho eventos de ese tipo aquí en la universidad. Promocionar materiales relacionados con la sostenibilidad, medidas innovadoras como la apps, todo lo que sea. Tecnología, al final, tiene un punto de sostenibilidad, ¿no? Promover la ciencia entre las mujeres, las niñas sobre todo. Formación también se enmarca dentro de compartir conocimiento, ¿no? Book crossing, que es también una forma de dar una segunda vida a los libros. Tenemos expuesto en la biblioteca los libros que nos donan muchos, o que vamos a donar y que no tienen cabida en algunas donaciones, pues le damos una segunda vida, aunque sea teniendo ese book crossing, ¿no? Antes de expulgarlos. Preciso de papel, de cero plástico, bueno, todo lo que veamos, ¿no? Que pueda ayudar y puede enmarcarse en alguno de estos objetivos. Exhibiciones de arte, tenemos los alumnos, también tenemos exigiones que hacen ellos, para promover también la igualdad de género, o de lo que surja. Siempre estamos en contacto con los departamentos del IE para poder encontrar buenas prácticas, ¿no? Entre todos. Aquí os voy a mencionar algunas, como podéis ver, bueno, donaciones a otras bibliotecas sin recursos que hemos hecho. Ahí tenés una imagen también de Book Crossing, ¿no? Compartir libros de alumnos de segunda vida. Otra imagen de una de las exposiciones que se hicieron, que se llamaba Hair Story, que se hizo sobre alumnas de otros cursos de la universidad como para, bueno, las cosas que han hecho como para imponderar a las nuevas alumnas también encontrar su lugar. Luego, en la parte de vinilos, hicimos hace un tiempo una campaña para animar a la gente a acceder a la prensa de forma online y quitar el papel que costó en su momento. Pero bueno, hicimos unos vinilos de tinta ecológica con el resguardo Green Guard Gold. Los pusimos en varios de los campuses, en zonas estratégicas, donde pasaron los alumnos, en house, cafeterías, etcétera. Animando a que consulten la prensa online, que es una de las preguntas más recurrentes de los museos hacia la biblioteca, como acceder a la prensa, con tecnología NFC y códigos QR para todo tipo de sistemas iOS y Android. Escanear y acceder a la prensa online. Hicimos vídeos al respecto, bueno, un poco de acercarnos de esa forma a los recursos, implicando la tecnología y quitándonos el papel. Es decir, que también esto nos dio visibilidad, ¿no? En cuanto a biblioteca. También nos sirvió un poco de... para que se nos vea, ¿no? Y la gente tenga en cuenta de la biblioteca virtual, que existen estos recursos, etcétera. El Patrick Corver, que mencionaba antes, que fue uno de los proyectos más, bueno, más queridos, digamos. Llevamos cuatro años, este cuarto aniversario se acaba de cumplir. Y este se hizo en concordación con otro de los departamentos del IE, de Women of the Light, de IE Knowledge. Hicimos un rincón violeta en ambos campos en Madrid. Y también de forma online, con libros sobre mujeres, sobre la relevancia a escritoras y libros sobre igualdad de género, etcétera, para un poco promocionar, ¿no? Este tipo de autoras y también animar a la gente a contar sus historias, ¿no? Un poquito un lugar también de afecto y de encuentro entre, bueno, entre estudiantes, profesores y todo el mundo que les quise acercar. Sirvió además de inspiración para, por ejemplo, para la Diputación Provincial de Segovia, en ese campus. Se hicieron puntos violetas en otras universidades y en otras escuelas y colegios, para animar a la gente también a contar historias si han tenido alguna historia mala con respecto a violencia de género, etcétera. O sea, que es un entorno colaborativo y de apoyo en cuanto a esto. Además, dan un premio de la ALA, de la American Library Association, que se llama Pest Practices from World Libraries Photogallery, con lo cual nos dio más visibilidad internacional. Este tipo de buena práctica, ¿no? De práctica. Bueno, y ahora para terminar, ya las últimas slides, ¿hacia dónde vamos? He comentado mucho sobre tecnologías porque es donde más nos hemos enfocado, ¿no? En el apoyo a la investigación y desarrollo de tecnologías. En lo que estamos ahora mismo, este año, es en aumentar el apoyo a la investigación, en el marco de ciencia abierta. Crear un repositorio. Es una cosa en la que estamos menos avanzados con otras personas. O sea, la mayoría de instituciones ya tiene su repositorio. Nosotros todavía no estamos ahí, pero estamos en ello. Así que nada, espero que en un futuro podamos comentar más sobre esto. Ahora mismo estamos totalmente involucrados en este desarrollo. Y, por último, el metaverso. El IE está trabajando fuertemente en todo el tema del metaverso, en estar ahí, en crear un centro global de investigación e innovación sobre el metaverso. Metaverse Center. Esto ubicado oficialmente en la IE School of Science and Technology, que está en la torre. Y virtualmente, por supuesto, en Internet, ¿no? Como parte del nuevo Impact Accelerator del video. De un centro diseñado para crear, no ver y crear lo que sigue en el metaverso. Y ahí es donde vamos, ¿no? Así que también espero que en un futuro podamos contaros más sobre esto. Por ahora estamos ahí viendo, intentando entender y ver lo que pasa. Así que nada, voy a terminar con una cita de nuestro CEO, que dice que la tecnología nos permite vivir nuevas experiencias y llevar la educación a una nueva dimensión, que la XR, la nueva realidad extendida, es clave en el mundo en el que vivimos, pues, por una nueva forma de relacionarnos entre nosotros mismos y con las máquinas. Estas son las fronteras entre el mundo real y el digital. Todo el comentario de Alcázar de Jumea, que es nuestro CEO. Así que, bueno, sí, vemos que las tecnologías tienen que formar parte de la vida del campus y aprender de su impacto, aprender, fallar incluso, pero seguir aprendiendo y ver lo que viene, adelantarnos y estar ahí. Y brindarlo, sobre todo, a los estudiantes que van a seguir con todo este tema, ¿no? Y, bueno, por mi parte, no sé si me he pasado de tiempo, lo siento. Lo más rápido que he podido. Muchas gracias. Aprovecho para escucharos a Cami. Aprovecho para escucharos a todos que quieran saber más de lo que implicó cada proyecto y cualquier detalle, que me pueden mandar un email y ahí ya nos conectamos y hablamos de todo. Bueno, muchas gracias a otra vez por la oportunidad. Muchísimas gracias a Belén Leal, por su excepción. Aprovecho para el agradecimiento. Muchísimas gracias a los aplausos de los participantes. Muchísimas gracias, Belén. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. De inmediato, pasamos a la siguiente presentación. Esta se titula Implementación de la Inteligencia Objeficial en el Uso de Recursos Digitales Académicos. Ya está con nosotros Jairo Ramírez, Digital Content eBook 724 de Colombia. Él es administrador de empresas con especialización en experiencia comercial. Recording stopped. La experiencia en la producción de contenidos digitales en el sector de la educación superior con la participación en proyectos de transformación digital, incorporación de contenidos y recursos digitales a los procesos de aprendizaje y comercialización de contenidos digitales. Un aplauso entonces para Jairo Ramírez. Bienvenido. Gracias. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Voy a tratar de hacer esto en 15 minutos, que es el tiempo que tenemos programado y en áreas de ser muy respetuosos con el mismo. Quiero agradecer primero que todo al grupo Altamira por la invitación que nos han hecho, a los miembros de este grupo y hacer un poco de contexto de quiénes somos. Digital Content, que es la empresa que represento. Digital Content, que es una empresa colombiana relativamente muy nueva. Llevamos 10 años en el mercado latinoamericano, con más de 700 instituciones en Latinoamérica que usan nuestros recursos. Y en el Perú quiero agradecer a todas las instituciones que ya hacen parte y usan nuestros recursos e invitar a las que aún no lo hacen para que nos envíen sus requerimientos y estaremos gustosos de poderlos atender. En línea con la temática principal del evento, que tiene que ver con la tecnología y el uso de la inteligencia artificial, Digital Content y específicamente la plataforma EBUX724 ha incorporado desde hace un poco más de tres meses nuestro primer asistente virtual académico, se llama IAN. Y aquí, para contextualizar un poco, nuestro acervo bibliográfico, nuestro dataset en el cual se sustenta esta inteligencia artificial, está compuesto por más de 51.000 títulos, en su gran mayoría títulos de referencia. Es decir, títulos que incluyen los docentes y los diferentes programas en los sílabos, en las guías de estudio, para apoyar esos procesos de enseñanza-aprendizaje. De manera tal que tanto docentes como estudiantes, que son nuestros principales usuarios para ese tipo de contenidos, van y han estado accediendo a esta información, a este contenido a través de EBUX724. Y lo que queremos hacer con IAN, que se lo voy a presentar en este momento para los que no lo conocen, nuestro asistente virtual académico, es hacer mucho más ágil el proceso de búsqueda, mucho más rápido el proceso de buscar información, de buscar contenido, hacerlo mucho más agradable para los estudiantes y docentes y alinearnos en última medida con todos los avances tecnológicos. Somos una empresa de tecnología educativa y de alguna manera estamos obligados a estar en línea con estos avances. Este es IAN, nuestro asistente virtual académico, incorporado hace tres meses a EBUX724 con el propósito de hacer mucho más agradable la búsqueda por parte de nuestros usuarios. IAN, como ya lo han conversado los expertos que han estado participando en el evento, para utilizar de manera efectiva una inteligencia artificial se requieren dos, bueno muchos temas, pero dos conceptos o dos componentes principales, el dataset al cual va la inteligencia artificial, busca la información y nos entrega el resultado y el PRO, la calidad o la orden que le damos a la inteligencia artificial para que nos entreguen los resultados. Entre más específica sea esa orden, pues mucho mejor o de mejor calidad va a ser la respuesta. Aquí yo lo voy a invitar un poco a ver si ustedes me pueden colaborar y alguien me puede decir en qué temática, en qué área de estudio quiere que le hagamos una pregunta a IAN, para que veamos cómo funciona. Acá están enlistadas las áreas de administración, tenemos todas las áreas del conocimiento, si hay alguna en especial me lo pueden decir, pero si quieren alguna área de las que están acá la podemos seleccionar. ¿Alguien me puede decir qué área quiere que le preguntemos a IAN? Eso sería como ingeniería civil, obras civiles, ¿sí? Sí, está, tenemos todas las áreas. ¿Y qué pregunta quiere hacerle a IAN? ¿Qué se requiere para el diseño de una vía, por ejemplo? ¿O materiales? ¿Cómo es el análisis estructural de un puente? Bueno, IAN va a ir a nuestra base, que son más de 51.000 títulos, va a buscar esta información, esta respuesta lo más efectiva posible y nos va a entregar un resultado que ya lo estamos viendo acá. Y, pues, no lo voy a leer todo en aras de no pasarnos del tiempo, pero el análisis estructural de un puente en ingeniería civil es un proceso fundamental para garantizar la seguridad y eficiencia y, bueno, el resto de información que ya podemos ver acá. Esta es la forma con la cual queremos acercarnos mucho más a nuestros usuarios, que son docentes y estudiantes, como les estaba comentando. La experiencia que hemos tenido en estos tres meses es que las consultas a IAN, en muchos casos, han sido mucho más altas que las consultas que realizan a los mismos libros, a los mismos textos. Pero, IAN no se quiere generar en simplemente proporcionar una información rápida, fácil para los estudiantes, sino que además le va a referenciar los libros a los cuales el usuario puede ir y ahondar en la información. De manera tal que podrá seleccionar, y viene clasificado de acuerdo con la forma como cada texto abarca en mayor profundidad los temas en los cuales estamos consultando y podrá ahondar en esta información. Esto que finalmente está generando en las instituciones que lo están usando una mayor usabilidad del recurso. finalmente, de alguna manera los que buscamos todos, bibliotecas, proveedores de tecnología de recursos, que el recurso o la inversión que ustedes hacen, pues sea usada, sea eficiente, sea eficaz. Y con ese tipo de herramientas, que es la incorporación de nuestra primera inteligencia artificial, es lo que estamos consiguiendo. Pero no nos queremos quedar ahí. Ya para terminar, como les decía al comienzo en la hora de ser respetuosos con el tiempo, a partir del primero de diciembre vamos a lanzar una nueva actualización, una nueva interfaz en nuestra biblioteca virtual. Y la idea es que IAN, o la inteligencia artificial, ya no sea un ícono que vemos en la parte izquierda, o un recurso que usamos de manera separada, sino que esté incorporado dentro de la búsqueda como tal de los conceptos. Como es una prueba beta, yo voy a colocar la pregunta, mientras se termina de lanzar ahorita el primero de diciembre. La búsqueda ya no va a ser por título, por autor, por editorial, por ISBN o algo parecido, sino que la búsqueda va a ser, como le estuviéramos preguntando, a CharGPT o a cualquiera de estas inteligencias artificiales. Y en este caso la pregunta que he colocado es, ¿cuál es el proceso químico para producir gasolina? Es la forma como vamos a buscar a partir del primero de diciembre nuestro recurso. Y me va a entregar la siguiente información, que ya va a estar disponible. Áreas relacionadas con la búsqueda que estamos haciendo, en la cual podemos profundizar mucho más la información. Podemos preguntarle a IAN, para que nos dé un concepto rápido, nos va a entregar el concepto, y algo que no estábamos haciendo hasta el momento, era poder citar la fuente de ese concepto rápido que nos está entregando IAN, poderlo copiar, poderlo pegar, a cualquier documento que estemos presentando. Paso seguido, nos va a mostrar los libros en los cuales podemos encontrar esa información. Y a través de las estrellitas que se hace un poco más visible, mucho más visual, perdón, poder buscar esta información, nos enumera cuáles son los libros que tienen una mayor cantidad de información de ese tema en particular que estamos consultando. Si yo le doy clic al libro, que me llamó la atención, me sacó, me va a enumerar las páginas en las cuales está el concepto, el tema que está trabajando. Y cuando le doy clic a la página, me lleva directamente y me resalta, en este caso, el tema del proceso químico para producir gasolina. Una vez más, con este tipo de recursos, lo que queremos hacer y buscar es que los recursos valga la redundancia, que ustedes contraten, que las instituciones contraten, pues, permeen y sean verdaderamente usados por la mayor cantidad de docentes y sobre todo estudiantes posibles. Básicamente era esta información que quería compartirles. No sé si tengan alguna pregunta y si no, pues, estaremos visitándolos en cada una de sus sedes. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Zafairo, por también haber sido escrupuloso con su tiempo. La siguiente exposición se titula La inteligencia artificial aplicada a bases de datos jurídicas. Para ello está con nosotros Marcos Mora. Marcos, él es de Ailex, México, licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Se ha desempeñado profesionalmente en el Senado de la República Mexicana durante la 62-63 legislatura en la Secretaría Técnica de la Comisión de Agricultura y Ganadería, actualmente profesor de medio tiempo de la Universidad Autónoma de SNAIARIT, coordinador de la Academia de Administración Pública y profesor de Derecho Constitucional. Al mismo tiempo se desempeña como director de Contratos y Grandes Cuentas para América Latina en la empresa internacional de origen español, Bailes. Lo recibimos con un aplauso a Marcos Mora. Muchas gracias a todas y a todos por la atención y la paciencia, además por los minutos que nos brindan en este momento ya que estamos sobre todo en la hora de almuerzo, quizás eso nos puede pacientar un poco. Prometo ser muy ágil, muy breve, tengo la aspiración, no siempre la cumplo de hacer menos del tiempo que tengo. Entonces voy a hacer el mayor esfuerzo para que eso suceda. Voy a comenzar por una pregunta para todas y para todos que nos acompañan en este foro y es partir de la premisa de saber quiénes de ustedes están familiarizados con el concepto de base de datos jurídica. ¿Quiénes de aquí han escuchado en algún momento de una base de datos de información jurídica? Si me pueden apoyar levantando la mano. ¿Quiénes de ustedes han escuchado de Bilex como base de información jurídica? ¿Y quiénes de ustedes que conocen Bilex han escuchado de Vincent como herramienta de valor agregado dentro de la plataforma y el servicio o el ecosistema de información jurídica de Bilex? ¿Quiénes de ustedes han escuchado de Vincent algo? Una mano levantada. Bueno, Bilex desde hace tiempo ha desarrollado la tecnología de Vincent justamente para integrar estas nuevas actualizaciones que tienen que ver con la inteligencia artificial a la información jurídica. Antes de ello, para todos aquellos que no están tan familiarizados con Bilex, quiero compartirles algunas ideas. En primer lugar, es importante que ustedes sepan que Bilex es un proveedor líder en tecnología para investigación e información legal. Es decir, en Bilex no nos asumimos como editorial ni necesariamente solamente como agregadores de contenidos. Desarrollamos tecnología y la aplicamos a el sector jurídico. Y prestamos esos servicios tanto a universidades como a instituciones públicas gubernamentales y a empresas, firmas, estudios y despachos. Con diferentes propuestas de valor bajo un mismo servicio o plataforma. Muy bien, nosotros damos cobertura y acceso a documentación jurídica de más de 130 países. Lo que nos convierte, siendo humildes, en uno, quizá, muy seguramente, creemos nosotros en el proveedor de mayor contenido jurídico, tanto en fuentes primarias como en fuentes secundarias, que es algo que ahora vamos a explicar a detalle. Y toda la información de Bilex es consultable de forma paralela, automática y simultánea, hasta en 14 idiomas. Eso significa que si un usuario en Alemania quiere consultar doctrina en castellano, de alguna editorial latinoamericana o española, pues lo podrá hacer en el idioma de recepción en el cual se encuentra consultando el documento, concretamente en el idioma alemán, pero accediendo a información en otro idioma de origen. Entonces, todos nuestros textos, todos nuestros contenidos de fuentes primarias, oficiales, libros y revistas, que pueden traducir simultáneamente hasta 14 idiomas para democratizar y facilitar el acceso a esa información. La información que tenemos sobre estos 130 países disponibles en 14 idiomas se centra fundamentalmente en dos rubros de información. Fuentes primarias, que son fundamentalmente legislación, gacetas y diarios oficiales, jurisprudencia, normativa administrativa, proyectos legislativos y a nivel de fuentes secundarias, pues todos los libros, las revistas, diccionarios jurídicos, noticias y blog de actualidad jurídica y especializada y nuestra colección de modelos de contratos y formularios. Pero además es importante, ya que sabemos qué es Vilex, es responder la pregunta ¿qué puedo hacer con Vilex? Y fundamentalmente esta pregunta la respondemos a partir de dos categorías de actividades. Lo primero que ustedes pueden realizar es combinar distintos métodos de búsqueda para, como usuarios interesados en información jurídica, llegar a los resultados exactos que requieren a partir del planteamiento jurídico de investigación que están resolviendo y para ello tienen un panel de búsqueda general acompañado con un panel de jurisdicciones para seleccionar una, dos, tres, cinco o todas las jurisdicciones del mundo que tenemos disponibles para hacer investigaciones a nivel de derecho comparado. También tenemos el método de búsqueda avanzada, que lo que representa es la posibilidad de jugar con los operadores boleanos, ustedes seguramente están muy familiarizados con este concepto, pero combinar estos operadores boleanos con el panel de jurisdicciones, la segmentación por tipo de contenido y la generación de filtros adicionales a partir del tipo de contenido que estén seleccionando. Es decir, si yo selecciono como tipo de contenido jurisprudencia, legislación o libros o revistas, los filtros adicionales de consulta se estarán actualizando a partir de esa necesidad que nosotros mismos estemos teniendo. Bilex también permite generar alertas automatizadas de búsqueda, lo que representa al usuario la posibilidad de indicarle a la plataforma que queremos recibir o ejecutar una misma búsqueda con una periodicidad determinada. Es decir, yo busqué la constitución del Perú, quiero recibir una notificación cuando se actualice otro documento, otra fuente sobre esa misma fuente de consulta que estoy determinando y le voy a indicar a la plataforma la periodicidad en la que requiero que me indique la actualización de esa fuente de consulta. Como les decía, además de la combinación de métodos de búsqueda, también podemos combinar técnicas de consulta y procesamiento de información. Lo que significa que con todos los documentos de Bilex, ustedes tendrán la posibilidad de traducirlos hasta 14 idiomas y aquí sí me voy a permitir reproducir el ejemplo. Creo que no, creo que se nos fueron los datos, muchas gracias, creo que se nos fueron los datos, pero si es posible restablecernos, les voy a agradecer muchos eso. Mientras tanto, se restablece esa posibilidad de poder reproducir el tema y la traducción para que ustedes tengan una idea gráfica, básicamente lo que nosotros ofrecemos es la posibilidad de si estoy leyendo un libro o una revista en otro idioma que no es mi idioma de origen, el que yo hablo naturalmente, le puedo indicar a la plataforma que quiero consultar ese texto traducido y poder hacer la consulta en texto paralelo. Eso significa que si yo tengo una noción del idioma, algo entiendo del inglés, algo entiendo del italiano, algo entiendo del alemán y quiero verificar la fidelidad de la traducción, puedo implementar la consulta de la traducción en texto paralelo y eso lo que me va a permitir concretamente es la posibilidad de validar la exactitud o la precisión de la traducción en relación a ciertos conceptos técnicos. Siendo importante destacar que también vamos a tener la posibilidad de descargar esos procesos de traducción para poder perfeccionar el resultado de la misma. Gracias. 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 A continuación pueden consultar el caso en el idioma de origen que es el francés. Disculpen ustedes la confusión. Yo le puedo indicar a la herramienta que quiero que este documento se traduzca solo esta vez o que se traduzca siempre que lo vuelva a consultar. O le puedo indicar inclusive que nunca quiero que se haga esta traducción. En este caso yo solamente le voy a aplicar solo esta vez para que a partir de ese momento me genere la versión traducida al castellano, la lengua española, y a partir de ese momento yo puedo realizar la consulta de esa sentencia, de ese criterio que es de mi interés, porque estoy realizando un estudio a nivel de derecho comparado. Pero además porque será necesario que yo trabaje con ciertas citas, fragmentos, argumentación extraída, en este caso, en otro idioma, y ya lo traducí en español, yo tendré la posibilidad de descargar en formato PDF y en formato Microsoft Word ese documento para utilizar esa traducción e incorporarla en mi trabajo de investigación. Muy bien. Hasta aquí, con este ejemplo que les estaba compartiendo, creo que me voy a tener que saltar los demás, las complicaciones técnicas que ellos representan. Además de hacer la traducción de documentos, tenemos la posibilidad de que en todos nuestros documentos, en todo nuestro acero ustedes puedan hacer subrayado, anotaciones, impresiones, descargas, inclusive imprimir todos nuestros documentos y fuentes con los comentarios y notas que los usuarios van haciendo a los documentos a manera de técnica de estudio. Y la funcionalidad que ya les comentaba, que es esta indicación que le puedo dar a la herramienta para seguir documentos específicos y ser notificado con una alerta de actualidad que la Constitución, el Código Penal, cierto caso, cierto libro, cierta revista, ha recibido la publicación de un nuevo contenido, de un nuevo número que es de interés para mí. Y siendo importante mencionar, a la mayoría de todos ustedes como bibliotecólogos, seguramente, la posibilidad de integrar gestores bibliográficos como Redworks y RIS EndNote directamente a la plataforma Binex. Ahora bien, Binex además de hacer lo anterior, también trabaja en el enriquecimiento de fuentes internas combinando dos tecnologías, la tecnología de B-Site y la tecnología de B-Site. Eso significa que a nivel de libros y revistas, nosotros no solamente cargamos el libro que nos ha compartido la editorial o la revista que nos ha compartido la institución, sino que le damos un tratamiento, que es un tratamiento fundamentalmente tecnológico, para identificar con la tecnología de B-Site la estructura de citas de ese capítulo, de ese numeral, de esa revista y con ello hacer un contraste para poder mapear la pertinencia y la vigencia de las citas en una línea temporal que nos permita advertir si respecto del momento en el que se publicó ese libro o esa revista, a lo largo del tiempo, hasta el momento en que yo lo estoy revisando, han existido modificaciones o afectaciones a esas citas legales que han cambiado la naturaleza jurídica del problema que está abordando el título de ese libro o el texto de ese capítulo. Lo mismo pasa en las fuentes primarias como legislación y jurisprudencia, que más allá de solamente publicar e incorporar a la base de datos el texto plano de la nueva ley o la jurisprudencia, que eso lo podemos hacer directamente en la fuente oficial, lo que hacemos es justamente refundir el texto, darle este tratamiento documental para enriquecer las citas, darle vida al documento a través del correlacionamiento inteligente de vínculos para facilitar la consulta de citas adicionales de consulta, hacer este análisis de afectación de modificaciones sobre jurisprudencia, sobre citas legales de jurisprudencia y de legislación y en el mismo sentido obtener a nivel de jurisprudencia un mapa de precedentes que me permite entender la evolución temporal que jurisprudencialmente ha tenido un precedente en determinado caso. Vilex no se queda ahí, sino que también enriquece fuentes externas combinando las mismas tecnologías de Site y Vincent. Eso significa que todos los usuarios de Vilex tienen la posibilidad de activar ciertas extensiones como lo son la extensión de Vilex para Chrome, la extensión de Vilex para Microsoft Word, la extensión de Vilex Cloud con Dropbox o OneDrive en este momento y la activación de la aplicación móvil de Vilex. Y el problema que Vilex trató de resolver al iniciar este planteamiento, es decir, ya desarrollamos una plataforma con muchos contenidos que es robusta, que permite traducir documentos, activar alertas, enriquecer el tratamiento documental de las citas de las fuentes. ¿A dónde más podemos ir para acercarnos al usuario, al abogado, al investigador, al profesor, al maestro de derecho? Y lo que se determinó fue justamente entender que el abogado pasaba la mayor parte del tiempo, o el consumidor de información jurídica, pasaba la mayor parte del tiempo buscando en Google, elaborando documentos en Microsoft Word y utilizando servicios de almacenamiento virtual en la nube, como lo eran Dropbox y OneDrive. Y posteriormente, que también pasaba gran parte del tiempo haciendo búsquedas directamente desde su teléfono móvil, y a partir de la identificación de esos tiempos de trabajo del consumidor de información jurídica, lo que hicimos es desarrollar extensiones tecnológicas que permitieran integrar la tecnología de vSight y la tecnología de vSight a las búsquedas que cualquier usuario puede hacer en fuentes abiertas en internet para validar las citas y obtener recomendación de fuentes de consulta adicional. Aquí había preparado algunos ejemplos que son los que están marcados en azul, me los voy a saltar en atención al tiempo, pero esta misma funcionalidad, esta misma tecnología, todos los usuarios de información jurídica de Vilex también pueden aplicar estas tecnologías de validación de citas y enriquecimiento de fuentes de consulta adicionales, cuando estén trabajando, por ejemplo, en el capítulo de una tesis de grado, en el artículo doctrinal que van a publicar en una revista indexada, pero previamente a eso pueden hacer el análisis de citas de ese artículo doctrinal y obtener recomendaciones adicionales de fuentes de consulta a través de la tecnología de VINCENT. Ahora, ¿actualmente qué es VINCENT? VINCENT es una herramienta de análisis documental de archivos externos a Vilex que nos va a permitir identificar documentos similares, lo que ya les había comentado, identificar y validar citas legales dentro de un mismo documento, y esto es muy importante, comprender semántica y contextualmente el texto para realizar recomendaciones sobre fuentes de consulta no citadas en el documento que son pertinentes para resolver problemas jurídicos planteados. Esa es la versión tradicional de VINCENT, que desde el día en que se incorporó esta funcionalidad a la herramienta, se ha venido manejando hasta hace un par de semanas, que se ha hecho un nuevo lanzamiento, que es justamente la incorporación de los LLMs, que es la tecnología que está detrás de ChatGPT, para incorporar esas funcionalidades avanzadas a la nueva versión de VINCENT Inteligencia Artificial. ¿Eso qué significa? Que ahora directamente los usuarios de Vilex, a través de VINCENT, van a poder hacer planteamientos o preguntas jurídicas concretas a VINCENT para aprovechar el dataset o el repositorio documental de miles y millones de documentos de Vilex para construir una respuesta. Voy a intentar en este caso sí hacer un ejemplo, una vez que recorra todas las novedades que presenta la funcionalidad de VINCENT Inteligencia Artificial. Primero, ¿seremos capaces de responder preguntas jurídicas concretas? Segundo, ¿seremos capaces de ayudarle al usuario a construir argumentos a favor o en contra de determinada proposición jurídica? Supongamos, yo tengo que desarrollar una posición a favor o en contra del aborto, de la eutanasia, que son temas muy controvertidos y muy en la actualidad, o de la adopción homoparental. Bueno, yo estoy haciendo un estudio, he definido algunos lineamientos de la postura que he construido, pero quiero contrastarlo con el desarrollo del análisis que me va a ofrecer Vilex a partir de la tecnología de VINCENT que va a construir un análisis para desarrollar una postura sintética sobre determinado planteamiento jurídico. Y también tendremos la posibilidad de comparar jurisdicciones. ¿Qué dice sobre la regulación de franquicias Estados Unidos, Reino Unido y el Perú? Le hago la pregunta y a partir de ese momento me va a construir un análisis comparativo en un cuadro semántico y sintetizado que me va a indicar cuál es el estado del arte de la regulación de ese problema comparando esas tres jurisdicciones. De pronto, si para ustedes no puede llegar a tener mucho sentido combinar Reino Unido, Estados Unidos con el Perú, quizá pueda tener más sentido combinar Perú, Chile y México. ¿Qué dice sobre estas jurisdicciones el tema de la regulación de franquicias a nivel comparado? Bueno, hacia allá es hacia donde nos estamos acercando. Esta tecnología se ha lanzado apenas hace dos semanas en España, Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda. Está por ejecutarse la próxima semana en Canadá. Después de Canadá, antes de que termine el año será publicada en México. Y después de México inicia la incorporación en todos los países de Latinoamérica. ¿Cuáles son las jurisdicciones prioritarias para hacer la incorporación de esta tecnología basada en inteligencia artificial, que tiene detrás a los modelos de lenguaje complejo? ¿Qué jurisdicciones siguen? Colombia, Chile y Perú. Y después de ello, todos los demás países del continente. Entonces, para hacerles un ejemplo y con ello concluir la sesión, simplemente doy clic en este ejercicio. No sé si sea posible reproducirlo en la pantalla. Simplemente para mostrarles de manera sintética cómo se estructurará y representará gráficamente esta respuesta. Gracias. 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 Muy bien. Con eso termino. Simplemente para mostrarles y dejarles una prueba de cómo es la representación de la información que vamos a tener. Justamente en la parte superior derecha tendremos el componente, una vez que se incorpore al Perú y a todas las jurisdicciones de Latinoamérica, tendremos el componente de Vincent. Ustedes actualmente solamente pueden visualizar la versión tradicional, pero en un par de semanas o cuando mucho en un par de meses, lo que podrán realizar es darle clic en esta cajita de Vincent, ahí en la parte superior derecha, y les va a ofrecer estas cuatro categorías de funcionalidades avanzadas. Responde una pregunta Vincent, ayúdame a construir un argumento, ayúdame a comparar jurisdicciones y ayúdame a hacer un análisis de mi documento. Entonces, me quedo con este ejercicio. Yo le pregunto a Vincent cuál es el plazo de prescripción de una deuda civil. Lo que va a hacer es recopilar las fuentes de consulta más importantes y construir de manera sintética una respuesta breve para entender cuál es el estado de la cuestión en relación al planteamiento jurídico, qué dice la jurisprudencia sobre ese tema y cuál es el estado del arte a nivel doctrinal sobre la pregunta que he realizado en el caso concreto. Con eso concluyo y agradezco por supuesto a todas y a todos ustedes la atención que me han prestado en estos minutos. Muchísimas gracias. 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 Bueno, el título completo de la presentación es datos abiertos de datos abiertos para la investigación. ¿De qué datos estamos hablando? Siempre hablamos de datos y, por lo general, lo que tenemos, el chip que tenemos es pensar solamente en datos numéricos, en tablas estructuradas. Como, por ejemplo, el máximo ejemplo de datos de Excel, ¿no? Pero, en realidad, cada disciplina o dominio científico tiene una interpretación de qué son datos o data sets, su naturaleza y cómo se recopila. Cada uno tiene más o menos estructurado eso en función de su formación. También varía la manera en que se describen estos datos. ¿Cómo se describen, en realidad? A través de metadatos. De eso sí estamos familiarizados todos nosotros. Desde la ciencia y la tecnología, ¿qué se dice con respecto a los datos? Dice, son hechos, números, letras y símbolos que le escriben un objeto. Idea, condición, situación, otros factores. A los que se unen las manifestaciones digitales de literatura en coñito. Textos, sonido, imágenes fijas, imágenes en movimiento, juegos o simulaciones. Esta es una cita de Borman, es una persona que trabaja el tema de datos. ¿Y qué nos dice el National Science Foundation? Nos dice que los datos se distinguen en datos observacionales, datos computacionales, datos espirituales. Todo esto son de naturaleza digital. Y en las ciencias sociales y humanidades los datos tienen otras formas y formatos. Las encuestas y las entrevistas es a lo que estamos familiarizados nosotros muchas veces. Encontramos los datos de una encuesta y eso básicamente se podría decir que actualmente es lo típico que entendemos por datos. Pero también hay otras disciplinas como la arqueología, que se da en varias universidades de aquí del país. Los resultados de datos en general están relacionados al objeto y al contexto. No perdamos de vista el concepto de contexto. Porque los datos sin contexto no nos van a servir. En las ciencias sociales y humanidades también se utilizan datos de todo tipo de fuentes. Tenemos sonidos, películas, libros, mapas, periódicos, diarios personales, fotografías, registros administrativos, etc. Estamos hablando de una gran variedad de datos. ¿Cuál es el origen de estos datos? Nuevamente citando a Borgman, cada registro de la actividad humana puede considerarse datos. Hay datos científicos, esto ya lo tenemos mejor mapeados. Datos de la gestión pública, aquí en Perú tenemos el portal de datos gubernamental, el portal nacional de datos. Y ustedes podrán encontrar datos ahí. También hay datos de la gestión privada y datos no originados de investigación. Rodrigo explicaba más temprano el tema de los datos de investigación. También hay datos que no se originan de la investigación. Entonces, aquí podemos clasificar actualmente la idea principal de esta presentación. Esto que está en rojo, los datos científicos son los que estamos acostumbrados a clasificarlos como datos de la investigación. Y los otros tres podrían ser datos para la investigación. Es decir, me van a servir como materia prima para generar investigación. Entonces, ¿qué son datos abiertos? El orden Data Handbook lo define como datos que pueden ser utilizados, reutilizados, redistribuidos libremente por cualquier persona y que se encuentran sujetos, tanto más a requerimientos de atribución y de compartirse de la misma manera que aparecen. El tema del licenciamiento. Lo explicó también Rodrigo. Tengo que mencionar a Rodrigo porque esto se relaciona mucho, pero es, digamos, en la cara de la otra mujer. ¿Y qué los hace abiertos? ¿Son de dominio público o están bajo una licencia abierta? No todos los datos pueden estar bajo la licencia abierta. Vamos a ver de qué depende eso. Tenemos algunos pequeños ejemplos por ahí que podemos comentar. Se da acceso a todo el conjunto de datos a un costo razonable de la reproducción. Es decir, si yo quiero utilizar esos datos, la persona que los necesita no necesita invertir, más que de repente la energía eléctrica que consume su equipo para poder entrar, el costo que le genera tener un servicio de internet seguramente, pero algo mínimo, que casi no lo perciba. También que sea procesable por computador. Bueno, también son proporcionados en formato abierto y esto quiere decir que utilicemos formatos no licenciados. Por ejemplo, si queremos compartir una tabla de datos, es mejor compartirlo en un formato separado por tabulaciones o separado por comas y no en un formato Excel, cuando se puede hacer esto. Porque eso haría que la persona elija libremente dónde le haga esos datos. No estar ligado a un software licenciado con Microsoft Excel, por ejemplo. Y los principios FAIR que se mencionaron también se aplican a esta dimensión también de los datos. Son encontrables, localizables, accesibles, interoperables y reutilizables. Ahí están las definiciones. Esto me imagino que se lo van a pasar a todos en el tiempo de leer sobre esto. ¿Y cuáles son esas ventajas? Acelera la investigación que hace su gráfico reutilizable. Recordemos que durante la pandemia tuvimos estas situaciones donde los científicos compartían grandes cantidades de datos y estos se procesaban a grandes velocidades. Durante la pandemia fue un excelente ejemplo donde se compartían datos a grandes cantidades y sin muchas restricciones porque la situación así no amerita. Pensemos que esto también debe suceder en situaciones normales donde la ciencia va a requerir este tipo de información cada vez más porque cuando uno hace investigación una de las primeras barreras que se encuentra es que no encuentran datos. Evita el fraude científico garantizando la transparencia e integridad en la investigación. Esto va a permitir que nosotros podamos someter a un juicio científico. Cuando llega una investigación la acompañó de mis datos. Y esos datos van a permitir que pueda determinarse que, por ejemplo, no se han falseado los datos o que puedan hacer una reproducción de esa investigación con esos datos. Entonces esto contribuye a la transparencia e integridad de la investigación. También reduce costos al evitar duplicar esfuerzos. A veces necesitamos datos que otras personas ya los tienen, pero los tienen en sus escritorios, en sus computadores y no están en este tipo de plataformas para poder utilizarlos. Qué bueno sería que todo esto esté de acceso abierto en este tipo de repositorios para que puedan ser consumidos ya, porque ya ha habido alguien que ha hecho ese trabajo previo. Mejora la visibilidad de las investigaciones. Cuando alguien encuentra estos datos, vamos a ver que en estos tipos de repositorios va a haber una vinculación, un enlace al estudio del cual estos datos sirvieron. Entonces va a mejorar la visibilidad. Tú que traes los datos y vas a encontrar el artículo o los productos que se puedan crear con estos datos. Por ejemplo, tenemos en la Universidad Católica datos de encuestas. Y estos datos de encuestas han servido para crear artículos, para crear boletines, para crear informes. Entonces también sirve para ver, por ejemplo, cómo se utilizan los datos para crear productos de esa naturaleza. Entonces también esto aporta mucha visibilidad a las investigaciones. También garantiza el cumplimiento de los mandatos de las agencias de financiación y las políticas de publicación de revistas. Ojo, les aleando. La semana pasada Consintec nos informó que en un evento que el próximo año se espera, estamos hablando del verano, que la presidencia del Consejo de Ministros ya apruebe la ley del SINAC, donde se va a exigir que también, así como nos pasó con las tesis hace algunos años, que se pongan en acceso abierto, van a exigir que se pongan los datos de investigación en repositorios de datos abiertos. Esto va a suceder de repente en los próximos dos o tres meses. Entonces, ya está la norma, está solamente para que lo apruebe la presidencia del Consejo de Ministros. Esto lo anunció la semana pasada Consintec. Entonces, qué bueno que en este evento se están viendo estos temas de datos. Yo veo que a continuación, incluso en los próximos días, van a seguir hablando de datos. No pierdan de vista los conceptos que ahí estamos brindando, porque va a ser muy importante que los tengan mapeados, porque se nos viene una ola de implementación de portal de datos abiertos en Perú. Así como sucedió con las tesis. Antes no era obligatorio, algunos tenían la iniciativa de tener sus repositorios de tesis, pero vino la norma y les adelanto que en Alicia 3.0, porque ahorita estamos en 2.01, Alicia 3.0 ya exige el tema de los datos, el plan de gestión de datos para la investigación. Entonces, pongan atención a todas las presentaciones que tengan que ver con datos. Bien. Entonces, ¿qué tenemos en la PUC? Tenemos el portal de datos abierto. El portal de datos que está hecho en Dataverse, que es un software de uso abierto de la Universidad de Harvard, y que aquí en Perú ya al menos tengo mapeado que hay tres instituciones. El Centro Internacional de la PAPA, la Universidad del Pacífico y la PUC. A nivel regional, ahí hay un mapa en el sitio Dataverse donde aparecen los sitios. Aparece la Universidad de Chile, la Universidad del Rosario, creo que la Universidad de Concepción también ha puesto. Y así, el año 2019 que hicimos el lanzamiento, a nivel regional solamente éramos tres instituciones. La Universidad de Chile, la Universidad del Rosario y la PUC. Pero veo con bastante alegría de que hay varios que se están sumando a este proyecto del Dataverse. Y esto es importante, porque mientras más usuarios haya de Dataverse, se va a formar una comunidad grande, así como actualmente aquí está la de eSpace, para poder solamente apoyarnos entre nosotros y tener ayuda incluso institucional. Concepción también va a hacer capacitaciones. Concepción no ha dicho que software recomienda, como si dijo la vez pasada que recomendaba eSpace. Pero esta vez no ha soltado cuál va a apoyar, pero sí va a haber capacitaciones y va a haber proyectos para que las universidades postulen a un fondo público y puedan implementar su repositorio de datos. Entonces, se viene muy pronto eso. Entonces, tenemos Dataverse, no perdamos de vista este software que es muy completo. Tenemos Dataverse, bueno, como mencioné que es un software de código abierto, básicamente desarrollado por el Instituto de Ciencias Sociales y Cuantitativas del Harvard, con el aporte de una comunidad activa y en crecimiento. Actualmente hay más de 100 instalaciones a nivel mundial. Y creo que hay más, porque, por ejemplo, en ese mapa de instalación no aparece reconocer pacífico y sé que la tiene funcionando y este año la lanzamos. ¿Por qué usamos Dataverse? Bueno, en el año 2013, cuando lanzamos el repositorio institucional, también instalamos Dataverse en ese momento porque tuvimos una primera conversación con un instituto que se llama CICEPA en época de Ciencias Sociales. Ellos estuvieron muy interesados, hicimos una pequeña demo en el lanzamiento. Quizás no recuerden muchos eso, porque fue algo que también estuvimos viendo en ese momento. Sin embargo, la persona interesada en ese momento dejó de trabajar en la universidad y mantener en ese momento un servidor para Dataverse, para solamente un proyecto que, digamos, quedó truncado. Decidimos apagar ese servidor y mantenernos ahí, mantener la idea dormida hasta que el año 2018 se acercó a otro instituto de la universidad para plantear el proyecto de datos abiertos y era el Instituto de Opinión Pública. Quería tener una plataforma donde me permitiera compartir los datos de las encuestas y todos los demás instrumentos que acompañan no solamente a los resultados de las encuestas, sino a la ficha técnica. Bien, entonces, ya tuvimos un antecedente y un primer acercamiento a Dataverse en el año 2013. La tomamos en 2019. Y, además, este software tiene los metadatos más desarrollados para lo que tiene que ver con investigación. Ciencias Sociales, Humanidades, Astronomía, Astrofísica, Ciencias de la Vida, Espaciales y también se integra con Open Journal Systems. Cumple con nuestros requerimientos a nivel, digamos, institucional. Ya hay una creciente comunidad de usuarios en español y también hace un manejo de versiones de archivos. Una vez que uno reemplaza un archivo en el Dataverse, por un tema de transparencia, el sistema no te deja reemplazar ese archivo, sino te dice que antes existió otro archivo y te muestra las dos versiones para que veas cuáles fueron los cambios que hubo entre archivo y archivo. Bueno, y la integración con hojas de eso también fue algo que nos jaló para poder utilizarlo. ¿Qué características actuales tiene nuestro repositorio de datos abiertos? Bueno, lo lanzamos en 2019. Actualmente tenemos 14 repositorios. Es decir, Dataverse utiliza la palabra repositorios, pero esto es equivalente a decir comunidades en el DSPACE. Tenemos 126 conjuntos de datos o datasets, que es la palabra que más se utiliza. En realidad está en inglés, pero en español es conjunto de datos. Y tenemos actualmente 1.400 archivos ya a disposición para que se descargue de manera libre, dentro obviamente de un contexto. Actualmente utilizamos el Handel porque nosotros salimos con un piloto para un instituto. La idea es que cuando se integre el DOI, que Dio Rodrigo también explicó muy bien y que efectivamente es algo que tenemos que hacer para los datos de investigación, nosotros tenemos ya ahorita por salir la política de ciencia abierta de la PUC. Y dentro de eso está contemplado el tema de datos. Entonces, nosotros actualmente tenemos una instalación muy básica para un piloto que todavía no hemos podido abrir para la parte de investigación porque necesitamos actualizar este servidor. Y como estamos amarrados a la política de ciencia abierta, nos han dicho un momento, todavía no. Esperemos pensar que primero la política tienen que socializar esa política con los distintos departamentos y institutos de investigación para que sea consensuada. Y a partir de ese momento vamos a brindar el servicio de datos de investigación para toda la comunidad y será un servicio adicional de la biblioteca asesorada de temas de gestión de datos. En eso estamos ahorita, estamos formándonos internamente en ese tema, pero por mientras estamos saliendo con esta otra dimensión de los datos que estamos viendo. Bien, entonces, lo tenemos en la nube de Amazon, está vinculado al repositorio institucional, es decir, todos los metadatos de los datasets están cosechados en el repositorio institucional para que puedan ser recuperados en una búsqueda centralizada en el repositorio. Estalizado también en Google Dataset Search y actualmente hemos registrado, bueno, esa cifra era hasta el día de ayer, 13.900 descargas de archivos. No es muy dinámico como descargar tesis o libros, obviamente, porque consumir datos no es tan fácil como consumir, pues, bajarte un libro o una tesis, ¿no? Eso de acá es un poquito más complejo y requiere un poquito de conocimiento o de respeto y colocamiento en el tema. ¿Qué relación hay con el repositorio institucional? En general, los metadatos, como lo mencioné hace un momento, de los datasets, son cosechados en el DSpace, en el repositorio institucional, y además los hemos enriquecido según la legislación vigente actual. La actual, pero como hemos mencionado hace un momento, Cosita ya tiene preparado un tema en Alicia 3.0 para el tema de datos. Así que es probable que salgan unos metadatos adicionales como se hizo con el tema de Alicia, para todo lo que es tesis e investigación. Bien, entonces, Alicia, me parece, por lo que se mencionó en el evento de la semana pasada, Alicia mismo no va a ser el cosechador. Parece que va a estar cosechado en el portal de datos nacional, donde actualmente encontramos datos de la gestión pública. Parece que se van a mezclar con los datos de investigación. Eso no está claro y Cosita tampoco lo ha aclarado. Bien, esto es como se ve un dataset cosechado en el repositorio. Solamente están los metadatos, pero ahí hay un URI. Ese URI es un handle que me va a llevar al portal de datos. Esto mismo se ve así, en el portal de datos. Estos son datos de encuesta. Si uno entra al detalle de esta encuesta, va a ver que no solamente están los resultados de la encuesta, sino están las fichas técnicas, están los diccionarios que se necesitan. Y ese es un buen ejemplo de lo que es un dataset. ¿Cuáles son los proyectos que tenemos en marcha en el futuro? Bueno, hablando de datos de y para la investigación, lo que vamos a hacer, ya lo estamos haciendo en realidad desde hace un tiempo, pero esto toma tiempo, es convertirlo en dataset todo lo que no cae en la categoría de publicación en el repositorio institucional. Actualmente en el repositorio institucional también encontramos fotografías, audios, videos, pero desde un comienzo como que estaba un poco forzado tenerlos ahí. Pero no había otra manera y no había otro lugar donde ponerlos. Actualmente hemos concebido la idea de que todo eso, lo que no es publicación, va a pasar al portal de datos como dataset. Y la creación de estos datasets en realidad no son tan fáciles porque ustedes, los que trabajan con tesis o libros en sus repositorios, se darán cuenta que catalogar eso es muy fácil, una tesis, un libro, ¿no? Pero cuando uno se pone a construir datasets en realidad tiene cierto grado de complejidad. A veces uno se queda a mitad del camino y tiene que recurrir a algún investigador para que lo apoye porque faltan datos, faltan metadatos que asignarle para que realmente sea un dataset que no haga la pena ponerlo en el repositorio. No, no vale solamente poner título, autor y temas y un documento cipiado. Los datasets requieren un tratamiento muy, muy profesional y los bibliotecarios están llamados a que hagan ese trabajo. Bien, entonces, lo que estamos haciendo ahora es convertir todo eso del repositorio, vamos a dejar solamente las publicaciones y vamos a pasar todo esto a datos abiertos como a datasets. Actualmente, en ese mapeo que hemos hecho hemos encontrado que hay 10.659 archivos, archivos de audio, videos, fotografías, incluso también hay texto. Por ejemplo, tenemos una base de datos de discursos de rectores que se hicieron, entonces eso lo vamos a pasar como una base de datos de discursos. También tenemos bases de datos de lo que era nuestro, un periódico interno que tenía una versión para comunicar institucionalmente que se llama .edu, la versión impresa. También se está haciendo una base de datos tipo, una base de datos periodística, donde se van a envisar las personas que están presentes en los artículos, para que sea la investigación. Bien, hemos calculado que más o menos vamos a construir a partir de esto unos 200 datasets. ¿Qué tenemos? Mapas del Perú, tenemos una base de datos de mapas del siglo XIX y siglo XX, este es un ejemplo de esos mapas, estos mapas ya están digitalizados, solamente están terminando de, son más o menos cuatro datasets, mapas del norte, del centro, del sur y de la selva, y unos mapas petrolíficos, el petróleo que son como estos que están en el norte. El Archivo Digital de Lenguas Peruanas es estudios de campo que incluyen audios, videos, transcripciones, documentos fonéticos de las lenguas, básicamente de la selva. También hay de la parte sierra, del quechua, pero esto de acá es un banco de archivos relacionados a la lingüística muy interesante porque esto nos va a permitir conservar y preservar todo el tema de las lenguas que hay en el Perú. Son muchísimas, no solamente es Hecho, Aymara y Español, hay muchísimas. Entonces, esto se está creando, ya se creó y los tenemos que pasar del repositorio a datos abiertos. Tenemos también bases de datos de archivos históricos de los poetas Martín Gadán y Javier Heró. Tenemos todo su archivo que está digitalizado y ya se han creado los datasets, solamente falta crear la base de datos de los datasets para poder encontrar los documentos y tener, digamos, una orientación de qué cosa hay dentro de eso. Uno baja una tabla y esa tabla le va a decir al investigador cuál es el contenido de todo el archivo histórico de estos poetas. Tenemos los periódicos antiguos, los periódicos del siglo XVIII, XIX y XX, que están digitalizados. Sobre esto les quiero comentar, por ejemplo, que estamos apoyando también iniciativas de humanidades digitales para poder extraer datos a través de minería de datos de estos periódicos. Porque la tipología de esos periódicos, con OCR no se puede capturar bien los textos, entonces se le está aplicando inteligencia artificial para obtener el texto de todos estos periódicos y poder analizarlos con inteligencia artificial. Esta extracción de texto de estos periódicos también van a ser nuevos datasets que van a ponerse a disposición de los investigadores para que puedan descubrir qué hay. A veces no se puede leer todos esos periódicos, ¿no? Porque también están apolillados y por ciertas partes no se pueden ver las palabras, etc. Bien, entonces este tipo de iniciativas también son apoyados por este tipo de repositorios, ¿no? Tenemos datasets para que puedan ser consumidos por la inteligencia artificial. Les comento así brevemente, por ejemplo, el libro de paisajes peruanos de José de la Riva Güero. Se le puso minería de datos, extrajo todo el texto y la inteligencia artificial pudo reconstruir la ruta que hizo Riva Güero, ¿se recuerdan si no me dio el libro? Él hizo una ruta en el sur andino a Lomo de Mula. Entonces él menciona en todo su libro toda la ruta que él hizo y se ha podido reconstruir a partir de la extracción de texto y aplicación de inteligencia artificial se ha podido hacer la ruta que siguió Riva Güero. Y esa ruta, por ejemplo, puede ser una ruta turística en el futuro, por ejemplo. Entonces muchas cosas. Yo voy a terminar, no te preocupes, ya sé que hace hambre. Tenemos las fotografías, tenemos muchísimas fotografías y vamos a crear bases de datos de fotografías. Ya están creadas, solamente falta asignarle unos metadatos. Son de distinta temática, ¿no? Por ejemplo, tenemos Balcones de Lima, una base de datos de Balcones de Lima, que muchos de esos balcones ya no existen. Pero ahí está la evidencia de que existieron y van a ser georeferenciadas para que también puedan ponerlas en un mapa y poder hacer un circuito de Balcones de Lima y ver cómo está el tema ahora. Haciendas del Norte, tenemos de la Serra del Perú, tenemos colecciones de museos, bases de datos de fotografías de arte y tradiciones populares, etc. También vamos a poner el formato RIS de todos los artículos de las revistas PUC para que puedan ser analizados para hacer trabajos de bibliometría, para generar investigación en bibliometría. Datos transaccionales, estadísticos, en la gestión misma de las bibliotecas que a veces nos piden los estudiantes, quieran hacer un estudio de usuarios con datos del sistema y no los tenemos a disposición. Quizá vamos a abrir esos datos para que de ahí los tomen y hagan los estudios que existían. Bueno, y como lo mencioné al inicio, también vamos a incluir los datos en esta futura política de ciencia abierta que se va a tener en los próximos meses. Entonces, de esto se trata, datos de y para la investigación. Esto que les acabo de mostrar los proyectos en los que estamos actualmente son datos para la investigación, para generar investigación. No se generaron de investigación, pero van a servir para investigar. Bien, unas conclusiones finales. Los repositorios de datos contribuyen no solo a la transparencia, sino también a la aceleración de la investigación. Ya los tenemos ahí, ya no tenemos que hacer más, simplemente los consumimos. Más que una infraestructura tecnológica, el problema principal hoy en día de los repositorios de datos es el convencimiento de los investigadores de la importancia de compartir datos. Hay que cambiar ese chip, así como cuando pasó con las tesis que nadie quería compartir sus tesis, hay que cambiar el chip también para que todos los investigadores compartan sus datos de investigación. El que no la debe, no la teme, decía un político muy famoso en el Perú. Y se presentan nuevos retos para bibliotecólogos, curaduría y gestión de datos de investigación. Bien, si les interesa ver nuestro repositorio, ahí está el QR, la dirección es muy fácil, datos.edu.edu. Muchas gracias a Raúl Cifuentes de la Universidad Católica. De inmediato pasamos a la siguiente presentación. Esta se denomina Una herramienta académica en continua evolución. Está a cargo de Raúl Manco Bastante, de iLibro Sac Perú. El señor Raúl Manco es ingeniero industrial de la Universidad de Lima, con especialización en temas logísticos. Tiene una experiencia de más de 20 años en empresas de envergadura en centros privados y como docente a nivel universitario. Responsable de la comercialización de iLibro. Se ha desempeñado como gerente regional en Perú, Paraguay y Bolivia. Y actualmente es gerente general de iLibro. Seguimos con un aplauso, por favor. Aplausos. Aplausos. Buenas tardes, con todos. Les agradezco la presencia, agradezco a los organizadores por convocarnos y vamos a ser un poco escrupulosos en seguirnos al horario que nos han recibido. Rápidamente, creo que la mayoría conoce lo que es el libro y su producto líder que es el libro Catedral. En este momento somos líderes en el mercado local y estamos llegando a 150 clientes a nivel nacional. Esto significa el mayor número de bibliotecas universitarias y de nivel superior que tenemos en el país. Acá tenemos un vídeo que está actualizado pero con fecha anterior. Gracias. El libro es la plataforma digital con más de 20 años de experiencia en el mercado y con clientes y emprendedores de países que reúne las más importantes editoriales en el español del mundo de educación media, superior y de cuarto dinero y que permite a los estudiantes desacceder de forma sencilla, amigable e inundada a los contenidos educativos. Es una herramienta exitosa con más de 1.000 editoriales abiertas, más de 190.000 títulos listos para leer y está disponible en las 24 horas de energía todos los días del año. En la actualidad es utilizada por distintos centros gubernamentales en Interamérica, más de 1.200 instituciones educativas y más de 2.500 bibliotecas públicas y privadas. ¿Qué puedes hacer en el libro? Descargar los títulos de manera gratuita. Buscar los títulos fácilmente con su buscador inteligente en el estilo mundial. Leer online y de forma inundada los títulos que deseen. Resaltar, traducir, investigar, hacer notas, compartir, imprimir y utilizar el contenido a su punto. Guardar los libros favoritos en tu estante virtual y más funcionalidades inteligentes. Todo esto desde la comunidad de un computador, laptop o teléfono inteligente. El libro le permite a los maestros estar mucho más cerca de sus alumnos en cualquier momento. Tener una comunicación y desarrollo más integral en enseñanza a sus estudiantes, permitiendo compartir información relevante cualquier día, a la hora que desee, desde el lugar donde se encuentre. Compartir conocimiento con mucha más naturalidad y rapidez de que todos cuentan con información necesaria a tiempo y en sus manos. El libro es la mejor solución para garantizar una educación inclusiva y de calidad, para garantizar que todos, sin discriminación, tengan acceso al mejor contenido educativo y de manera ilimitada. Acerca a los estudiantes más desfavorecidos al mundo digital, brindándoles más oportunidades. Es fácil de usar y de rápida escalabilidad. Por eso, es ideal para políticas públicas que busquen mejorar los índices de calidad educativa en la población, en el menor tiempo posible y de la manera más eficiente. El libro, un sinfín de conocimientos a un solo fin. Bueno, como saben, el libro y nuestro producto principal cátedra se basa en nuestra función principal, que somos agregador de contenidos. Y nuestro producto, como tal, es 100% en español. Y tienen los documentos siempre a texto completo, disponibles las 24 horas del día, estén dos veces. Tenemos características y ventajas que son de calidad, flexibilidad, seguridad y visibilidad, que nos hacen un producto que es muy asequible y muy de acceso a los usuarios, tanto en la plana docente como a nivel del alumno, que es el consumidor final. Y tenemos dentro de nuestro abanico o menú, tenemos obviamente nuestro producto principal, que es el libro cátedra. Tenemos colecciones de títulos por editoriales, que son colecciones temáticas. Tenemos el producto también en la versión de documentos de libros en inglés, que se llama El libro en inglés. Y tenemos otros títulos de bibliografía básica. Adicionalmente, tenemos en exclusividad todos los contenidos de Cuadernos de Pedagogía. Esto orientado a todo el sector de educación. Cuadernos de Pedagogía es una publicación World Schooler que tiene más de 40 años y se genera en Europa. Y también tenemos el producto subsecuente, por debajo del nivel superior, que es el libro secundaria, que es con contenidos enfocados en lo que es educación secundaria y bachillerato internacional. Entre las colecciones, pero son solamente etiquetas, tenemos 13 que son las principales y prácticamente están cubriendo todas las áreas del conocimiento y por eso constituyen una base de datos multidisciplinaria. En el libro tenemos esas 13 colecciones. En el Perú tenemos habilitados más de 126.650 títulos. Y hablamos de títulos porque contiene libros en crónicos, revistas, investigaciones científicas y tesis. Las tesis contenidas en nuestra base de datos son tesis doctorales, es decir, no son de pregrado, son de hipócrados y maestrías. Y nosotros incorporamos, justamente a partir de la cantidad de editoriales y fondos editoriales contratados, tenemos un promedio no menor de unos 800 títulos de incorporación. Pero esto no se ha reflejado cada fin de mes, sino por el contrario, cada día viernes tenemos incorporación de títulos directamente. Y antes teníamos que pasar por el filtro de alguna plataforma donde funcionábamos. Hoy en día y en los últimos tres años ya tenemos nuestra propia plataforma. Por ende, la incorporación de títulos se hace todos los días viernes a primera hora. Adicionalmente, en el tema de visibilidad tenemos la compatibilidad con los principales buscadores, desarrolladores o metabuscadores, como quieran llamar, dependiendo de sus cotidianidades. Tenemos el SDS de EBSCO, tenemos el Exlibris, tenemos el Summon, ambos de la composición de ProQuest y también el WorkCat de OCLC. Eventualmente, las actualizaciones de estos están supeditadas justamente de estos operadores, pero nosotros tenemos una relación muy directa y tenemos la identificación de más pronto posible. En cuanto a la flexibilidad, lo importante es cómo la biblioteca se convierte en un engranaje principal para la transmisión de conocimientos de los usuarios. Y obviamente, eso tiene dos engranajes o dos motores previos que son los editores y sus publicaciones y nosotros como agregador de contenidos que facilitamos esta opción. Y eso se va a traducir en el efecto biblioteca y por ende, usuario final. En cuanto a seguridad, nuestra plataforma ha desarrollado elementos de bastante seguridad y tenemos inclusive la posibilidad de detectar algunos casos de usos indebidos de nuestra biblioteca virtual. Y son referenciados y son notificados al administrador del servicio, digamos, de la suscripción con nuestra representación. En cuanto a usabilidad, bueno, es un poco redundante, pero de todas maneras les recordamos que tenemos un menú muy atractivo que les permite al usuario final interactuar con los contenidos. No solamente va a ir a una base de datos a leer libros, va a interactuar con los contenidos, no con el libro, sino con el contenido. Entonces, no solamente hay cuestiones visuales, sino que se puede guardar en una propia estantería personal. Que el usuario va a tenerla como su propia biblioteca. Y una vez que hizo búsqueda y ya seleccionó diferentes documentos, obviamente los va a guardar ahí en su siguiente intervención. Ya no va a necesitar ir a buscadores, en absoluto, sino que va de frente a buscar su información. ¿Por qué? Porque ya ha guardado sus títulos y, como ven en el marzo de derecho, tiene una serie de funciones, una serie de herramientas que le va a permitir guardar esos contenidos, pero con un valor agregado, personalizado. De tal forma que va a ir al libro, que tiene resaltado, subrayado, con sus anotaciones y demás. Y todo este valor agregado se mantiene y se condensa y se concentra en esta biblioteca personal. También, al tener nosotros nuestra propia plataforma, hemos desarrollado una nueva app. Esta app permite la descarga a partir de la estantería personal de los contenidos. Antes, pasaban por un pequeño procedimiento que era más tortuoso, que era pasar por una app externa que se encontraba en la web y todo esto, y tenían que pasar por ahí. Ahora no. Ahora el usuario guarda sus contenidos en su estantería personal. Y es a partir de ahí que puede descargar a cualquier dispositivo de lectura, que puede ser una computadora o laptop, puede ser una tablet o puede ser un teléfono. Y ahí es donde va a tener, obviamente, a préstamo y a total disposición esos contenidos. Solo va a consumir, para el caso de las tablets y los teléfonos, solo va a consumir los vegas o el internet en el momento de la transferencia de la información, en el momento de la descarga efectiva. Cuando ya lo tiene el documento como un archivo temporal residente en este dispositivo de lectura, puede entrar n veces a visualizar los contenidos y ya no va a consumir internet. Es más, puede estar en lugares donde no tenga internet. Sin embargo, tiene todo su observo de títulos guardados en ese dispositivo y va a poder acceder y va a poder leer sin ningún problema y sin necesidad de tener conexión directa con el servicio. Entonces, en cuanto a esta aplicación, tenemos un gran aporte a nivel de nuestra plataforma para que los usuarios tengan esa posibilidad de las descargas, sobre todo para lugares donde tengan complicaciones o restricciones con respecto al servicio del internet. Y no necesariamente necesiten conectarse o trabajar siempre online. Como les dije, los títulos ya en Perú han superado los 126.660 y tenemos más de 550 editoriales, lo que contiene la cantidad importante de autores. Y tenemos, como les puse en el menú anterior, las opciones, por ejemplo, de biografía básica y aquí pusimos un par de ejemplos que son editoriales que nos han confiado la posibilidad de comercializar sus títulos. Estos títulos pueden verse como tablas o listas de libros que se escogen por licencia y por cantidad y estas se incorporan como títulos adquiridos y también pueden ser leídos a través de la misma plataforma. Entonces, el cliente del libro cátedra va a poder tener su suscripción de títulos multiusuarios y también en la misma plataforma puede entrar y visualizar los títulos contratados por su institución. Ya les hablé antes también del libro secundaria, que es un aporte importante para la parte de colegios porque está enfocado a ese nivel secundaria y bachillerato internacional. Y por lo general los colegios tienen unas bibliotecas físicas muy limitadas, muy desactualizadas y el contar con una plataforma similar a la que se utiliza en cátedra, en educación superior, incluso vas a tener jóvenes, niños, que van a acostumbrarse a este uso y luego cuando pasan a una universidad van a tener el mismo recurso. Con la diferencia es que van a utilizar la misma plataforma pero van a direccionarse a diferentes bases de datos. Una con más de 126 mil títulos y esta tiene más de 20 mil títulos. Que obviamente una biblioteca escolar con más de 20 mil títulos, se imaginan, tienen recursos para docentes y para los alumnos de primera. Y en cuanto a cuadernos de pedagogía, como ven, son publicaciones desde el año 75 y son aportes importantísimos para todo el sector educativo. Es una revista que se publica en España a través de Walter Stewart y es el principal punto de consulta de la parte de la magisterial porque ahí se transmiten no solamente nuevos conocimientos sino también esas experiencias que hay en toda Ibero y Latinoamérica. Finalmente, hablar del libro de inglés. El libro de inglés es un compendio importantísimo de editoriales en inglés. Hay universidades que requieren también de conocimientos y de acervo biográfico en Ibero y Latinoamérica. Y por eso hemos reunido editoriales que son de primer nivel, como son Cambridge Scholar Publishing, Oxford University Press, SAE Publishing, Taylor & Francis y tenemos, como nuestra lensa con Walter Schroeder es muy intensa, tenemos la parte de health, o sea, la parte de contenidos de ciencia de la salud y también tenemos una segunda fila que es todo lo que es economía y negocios. Ahí tenemos Cambridge, Oxford, SAE, Taylor & Francis, Walter Schroeder, que es lo que le comentaba, el Aspect Publishing, que involucra ciencia política, ciencias sociales, economía y negocios, etcétera, y la parte de Walter Schroeder Health, que es contenido muy importante para el sector de ciencias de la salud. Estamos acá nosotros en el Perú, ya tenemos 12 años y medio en el mercado local, felizmente seguimos creciendo, seguimos avanzando y seguimos contando con el respaldo y el apoyo de muchos de ustedes y queremos seguir contando con cada vez más clientes. Estamos en todas las redes, en la posibilidad de contacto y cualquier cosita, después de dar mi tarjeta, tenemos un código QR donde pueden ver presentaciones y demás de el libro. Muchas gracias. Muchas gracias a Raúl Manco. Vamos a pasar a la última presentación de esta mañana. Recordándoles que deben hacer sellar sus hojitas para que puedan participar en los sorteos que tenemos al final de las conferencias. Son varios sorteos, pero deben entregar esa hojita completamente llena con los sellos en la mesa de inscripciones. Eso va a ser al final de las conferencias aquí en el auditorio. Muy bien, pasamos a la siguiente presentación. Esta se denomina uso de bibliotecas digitales como herramienta de inclusión, de cobertura y mejora académica. Esta presentación va a estar a cargo de Joseph Torres de Cengage. Joseph Torres es egresado de la Licenciatura en Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Latinoamericana. Ha desempeñado roles tanto como docente en el sector universitario como en el ámbito editorial. Su especialización se centra en el desarrollo profesional docente y en el Customer Success, áreas en las que ha demostrado una pasión innata por ayudar a los educadores y crecer y tener éxito en su camino profesional. Estamos conectados con Joseph Torres. Un segundo, por favor. Un segundo, por algunas coordinaciones para esta presentación. Gracias. 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 Se está conectando desde México Joseph Torres. Vamos a esperarlo unos segundos. Gracias. 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 Un segundito, por favor. Vuelvo a repetir, esta presentación se denomina uso de bibliotecas digitales como herramienta de inclusión, de cobertura y mejora académica. Estamos esperando a José Torres, que se está conectando desde México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, José. Bienvenido. Ya te hemos presentado. El público espera tu presentación. Un segundo. A todos, por acá está. Listo. Puedes empezar, José. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Muchísimo gusto. Mi nombre es José Torres. Yo soy el coordinador de acompañamiento digital para Zengueck en Latinoamérica. Y, bueno, pues, desde Zengueck estamos muy agradecidos por la invitación, por poder estar por acá con ustedes. Comprendemos la importancia de compartir experiencias, de compartir aprendizaje. Y desde ese sentido estamos muy, muy agradecidos. Perdón, en ese sentido, estamos muy agradecidos del espacio y poder estar por acá compartiendo con ustedes. Vamos a empezar. Esta sesión es una sesión bastante interesante, muy corta, porque realmente sé que tenemos 15 minutitos. Pero vamos a plantear algunas de las bases interesantes sobre la importancia de trabajar con bibliotecas digitales, bibliotecas virtuales. Pero particularmente dedicados en cómo nos ayuda a trabajar o darle importancia a la inclusión, a ampliar la cobertura y a generar una mejor academia con nuestros estudiantes. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo ahora. Si me permite, les voy a compartir mi pantalla. Y, y, firmenlo, por favor, si ya se debe de estar viendo por ahí la presentación de PowerPoint, ¿cierto? Sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues, como les decía, esta sesión se llama Uso de bibliotecas digitales como herramientas de inclusión, cobertura y mejora académica. Y, a manera de introducción, vamos a ver de manera general algunos de los beneficios o algunas de las características que tiene el poder trabajar con una biblioteca virtual. La principal de ellas, yo me atrevería a decir las dos principales, perdón, son, la primera es, permite ampliar la manera en la cual hacemos llegar los contenidos a los estudiantes. Hoy en día, tenemos muchos perfiles de alumnos, tenemos perfiles de alumnos que son mucho más digitales, pero, además, hay alumnos que tienen una mayor agilidad en el uso de las herramientas técnicas que otras, porque otros, pero también tenemos estudiantes que tienen diferentes preferencias o diferentes características o condiciones para poder acceder a los contenidos. Y, en ese sentido, una biblioteca permite abarcar todos esos elementos. Y, el segundo punto que es importante destacar, digamos, el segundo gran beneficio de trabajar con una biblioteca virtual, es que podemos personalizar el aprendizaje. Y, hoy en día, me atrevo a decir que el principal elemento diferenciador, el principal elemento con el cual podemos hacer una diferencia, viene a partir de, precisamente, el poder personalizar la enseñanza o personalizar el aprendizaje para generar lo que llamamos una experiencia de aprendizaje, ¿no? Esta experiencia es lo que seguramente a ustedes les ha pasado cuando en algún momento viajan a algún lugar, a algún destino, de vacaciones, o sea, por trabajo, y tienen la necesidad de hospedarse en un hotel, en un lugar diferente. Generalmente, cuando terminamos o salimos de esa experiencia o de ese viaje, de esa necesidad, hablamos de cómo nos fue, en términos generales, ¿no? Bueno, pudo haber, a lo mejor, algún antibajo con el hotel, pudo haber algún detalle en los traslados que no fuera el mejor. Pero, si en términos generales, la experiencia fue grata, la vamos a recomendar. Entonces, eso es lo que buscamos. Lo que buscamos es generar experiencias de aprendizaje que sean enriquecedoras y que sean significativas. Entonces, en ese sentido, y regresándome al contenido de la diapositiva, vamos a ver que una biblioteca virtual nos permite tener varios beneficios, como mencionábamos, ¿no? Promueven inclusión, ahora vamos a platicar un poquito más a profundidad sobre ello. Proporcionan acceso a recursos educativos en formatos accesibles. Hoy en día, también la mayoría, la extensa mayoría de los estudiantes acceden y llaman a través de una computadora. Muy probablemente acceden a través de dispositivos móviles. Computadoras, celulares, tabletas, ¿no? Son muchas las opciones para poder acceder. Y una biblioteca llega mucho más fácil cuando es una biblioteca virtual. Amplian la cobertura. Hoy en día, la posibilidad de acceder desde cualquier lugar, eso también enriquece mucho y en cualquier momento, ¿no? Mejoran la calidad educativa porque se ofrecen contenidos que son actualizados, que son contenidos de calidad, pero que además están desarrollados ya en un canal o en un medio que están, evidentemente, diseñados o enriquecidos para generar esta experiencia de aprendizaje virtual. Hoy en día, también, la impulsión de la inteligencia artificial ayuda mucho a estas experiencias. También vamos a platicar un poquito más adelante y vamos a revisar incluso algún caso de éxito de cómo se está utilizando la inteligencia artificial en bibliotecas virtuales. Y finalmente, lo que platicamos, la personalización de la experiencia del usuario, ¿no? Pero antes de ello, simplemente para repasar cuál sería la definición de una biblioteca virtual de manera muy rápida, son plataformas generalmente en línea, aunque también tenemos funcionalidades de poder descargar recursos, de poder descargar libros, consultarlos online, ¿no? Pero en realidad son plataformas que la base está en línea, que ofrecen distintos recursos educativos, distintas herramientas que facilitan el acceso en cualquier momento, en cualquier lugar, siempre y cuando tengamos, como decíamos, si es en línea, un acceso a internet. Si es algo que se puede descargar, se facilita todavía más porque puede ser consultable en cualquier momento. Dentro del cual se almacenan libros electrónicos, revistas, audiolibros, videos, ¿no? Muchos recursos multimedia que buscan que el estudiante pueda acceder de una manera muy fácil y muy interactiva, ¿no? Como mencionábamos, con distintos formatos, con distintas herramientas, y que normalmente pueden ser, pueden tener acceso un día ante dos días. Podemos tener bibliotecas de acceso público, acceso abierto, ¿no? Ahorita vamos a ver el caso específico de una biblioteca pública muy importante y reconocida a nivel mundial, y las otras, pues, pueden requerir alguna suscripción, ¿no? Evidentemente, el acervo que se tiene es diferente. En muchos casos hay acervos que son especializados. Nosotros tenemos acervo, por ejemplo, para ciertas disciplinas, ¿no? De acuerdo a la necesidad de cada uno de nuestros clientes. Pero, en este sentido, el poder tener una biblioteca, como decíamos, de suscripción, permite personalizarlo todavía más. Una biblioteca pública también tiene generalmente un acervo muy amplio, pero depende mucho de cuál es la necesidad, cuál es el mejor canal, ¿no? Ahora, hablando específicamente de inclusión, ¿qué ventajas o qué beneficios ofrece una biblioteca virtual o una biblioteca digital en términos de inclusión? Y aquí yo les voy a platicar de manera muy rápida, y esto es a manera personal. Siempre que puedo platico de él, porque me parece un caso de éxito importante. Mi cuñado es una persona invidente, ¿vale? Él es una persona que, evidentemente, pues, digo, es invidente desde chiquito, entonces, durante toda la vida, ha ido ajustándose en función de las posibilidades que ha tenido, no solo, evidentemente, sociales, económicas, sino también tecnológicas. Y algo que a nosotros nos da mucho gusto, lo platico constantemente con mi esposa, o lo platicábamos mucho, porque hoy en día ya nos acostumbramos, pero estamos agradecidos de que viven una época en la cual existan funciones, como ves, por ejemplo, en los celulares, el famoso podcast, ¿no? Esta función que me va narrando todo lo que voy viendo en la pantalla. Algo que anteriormente era impensable, ¿no? Era muy complicado que una persona invidente pudiera usar, o una persona con debilidad visual, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, ¿no? Hoy en día lo pueden hacer, porque el celular les va diciendo, o el dispositivo les va diciendo en dónde están, qué están viendo en pantalla, ¿no? Y eso, la verdad, es que es algo que destacamos mucho. Y también el hecho de poder tener estas herramientas que hoy en día se empiezan a integrar, o ya se están integrando en bibliotecas virtuales, también ayuda mucho, ¿no? Funciones como el famoso podcast, funciones como el poder modificar el rango de colores, ¿no? El poder modificar el tamaño de la letra. Son funciones que permiten romper estas barreras que, por ejemplo, y lo ponemos solo como un ejemplo, ¿no? La debilidad visual, que limitan el poder acceder a un libro de manera convencional. A mí no me tocó, pero me platicó mi esposa anteriormente en mi suelo, le tenía que leer los libros a mi canal, ¿no? Y hoy en día él lo puede hacer de manera autónoma. Simplemente el hecho de poder trasladarse de un lugar a otro con aplicaciones como Uber, con esta función de que le vaya diciendo todo, la verdad es que ha permitido que él tenga una vida mucho más autónoma. Y eso lo agradecemos mucho, ¿no? Entonces, eso en cuanto a funcionalidad, pero también en cuanto a contenido. En cuanto a contenido, hoy en día la biblioteca, la biblioteca digital permite que se puedan trabajar contenidos de diferentes índoles, en diferentes idiomas, ¿no? Que esto permite que puedan ampliarse o pueda ampliarse la difusión o el alcance a distintos grupos de población, ¿no? Orígenes lingüísticos, de intereses, ¿no? Simplemente la posibilidad de poder seleccionar qué contenido es el que es el más pertinente para mí, habla precisamente de una inclusión y habla precisamente de una diversidad, de poder tener un alcance, de poder tener al alcance contenidos que vayan más acorde a lo que yo necesito de uso, ¿no? Entonces, también eso es importante porque al final, vuelvo a uno de los puntos importantes, se ajusta a las necesidades individuales de cada usuario y en ese sentido también se personaliza por completo la experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque es algo, como decíamos, que buscamos fortalecer, ¿no? Ampliar esta frontera de posibilidades. Y también ampliar la cobertura académica. Y aquí también algo importantísimo de manera muy rápida, pues evidentemente el poder trabajar una biblioteca virtual, una biblioteca digital, lo que nos permite es que el estudiante pueda acceder en cualquier lugar, ¿no? En cualquier momento, sin importar la ubicación geográfica, sin importar el idioma, ¿no? Y ahí vamos a ver también ahorita algunas herramientas de inteligencia artificial que están trabajando para precisamente todo este... poder facilitar este acceso a los contenidos, pero también algo que permite es romper las barreras culturales, ¿no? Lo hemos platicado, parte de nuestro equipo está en Colombia, parte del equipo está en Perú, y evidentemente hay diferencias culturales interesantes, ¿no? Que normalmente cuando estamos trabajando, a menos que tengamos una reunión, digamos, nada más como un índole social, es diferente o es complicado conocer los contextos. Entonces, el poder tener al alcance muchos contenidos que tengan o hablen de una fuente, llamémosla global, con una diversidad cultural, permite que nosotros tengamos una perspectiva mucho más completa. Le permite al estudiante al final del día entender y comprender cómo lo que estamos haciendo, cómo puede afectar, evidentemente, por ejemplo, en México, o cómo puede afectar en Perú, pero además puede el estudiante identificar qué implicaciones tiene el contexto global en lo que él está haciendo, en lo que él está aprendiendo. Entonces, esto también es importante porque se vuelve un conocimiento mucho más integrado, ¿no? Con una visión completamente global y una visión muy, muy amplia, ¿no? Y al final del día, algo que también busca hacer y algo que también nosotros incentivamos mucho es, evidentemente, el uso de bibliotecas virtuales facilita la colaboración, facilita el trabajo colaborativo con los estudiantes, el intercambio de experiencias, el intercambio de conocimientos, pero no solo en mi país, no solo en mi región, ¿no? Hoy en día hemos tenido contacto con estudiantes de Caribe, por ejemplo, ¿no? Que nos platican, oye, a mí me gusta mucho y desde mi perspectiva esto enriquece mucho lo que yo hago, lo contrastamos con lo que ocurre, por ejemplo, en México, ¿no? Y entonces encontramos diferentes puntos y eso, incluso a nosotros como equipo, también nos permite generar una experiencia completamente diferente, nos permite generar una experiencia que sea mucho más amplia y que pueda enriquecer mucho más cómo van trabajando los estudiantes, ¿no? Entonces, esa es otra de las grandes detajas, ¿no? El poder ampliar la cobertura académica que se tendría trabajando con un libro, digamos, de manera convencional. En cuanto a mejora académica, no me voy a detener mucho, porque hemos ido platicando a lo largo de todos estos minutos, pero en sí lo que el gran beneficio, como decíamos, es poder personalizar la experiencia de aprendizaje, pero además, hoy en día contamos con algo que se llama textos enriquecidos. Estos textos enriquecidos, que cuentan con ciertas funcionalidades específicas, permiten hacer funciones o actividades como el resaltar contenidos, el generar notas, ¿no? Pero además de todo, permite que el profesor pueda enriquecer o personalizar el contenido en cierta medida, ¿no? Plataformas, por ejemplo, con nosotros tenemos una plataforma que permite que los profesores puedan no solo tener el texto o el libro de texto de base, sino que además puedan agregar contenidos que ellos mismos han generado, que se pueden enriquecer con contenidos multimedia, como lo es, por ejemplo, algunos elementos de YouTube, ¿no? Algunos audios, algunos podcasts. Todo esto permite que el profesor pueda ir, digamos, perfilando el contenido, perfilando el conocimiento acorde a los objetivos de aprendizaje planteados y acorde también al nivel o a la pertenencia del contenido con los alumnos, ¿verdad? Eso es importante. Entendemos que no todos los estudiantes aprenden al mismo ritmo, no todos los estudiantes tienen el mismo contexto, contexto, perdón, y en ese sentido, el poder contar con una biblioteca virtual que pueda ofrecer ciertos contenidos y amplíen muchos más contenidos que podamos seleccionar para ciertos alumnos, eso va enriquecer muchísimo más, y lo que no me canso de compartir, que es el generar una experiencia de aprendizaje, ¿no? Es lo que buscamos al final del día, que se genere una gran, gran experiencia de aprendizaje, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, pues, también las bibliotecas tienen ya herramientas, la mayoría tiene herramientas de colaboración, lo que decíamos, ¿no? Poder generar notas, compartir por ahí resaltados de texto, en fin, distintos recursos que lo que buscan es precisamente ampliar toda esta frontera de posibilidades, ¿no? Ahora, ya para ir perfilándonos al cierre, ¿cómo estamos en términos de uso de inteligencia artificial? Hoy en día la inteligencia artificial, y seguramente a ustedes les pasó como a nosotros, nos pasó también como a nosotros, recuerdo a principios de este año, por ahí escuché en un video de YouTube, digo, de TikTok, que empezaron a hablar de la inteligencia artificial, empezaron a comentar que nos iba a quitar el trabajo virtualmente, empezó a ver mucho ruido al respecto. Y en ese sentido nos dimos a la tarea de investigar. Y bueno, sí es una, hoy en día el integrar y utilizar herramientas de inteligencia artificial, sea para generación de contenido como los famosos chatbots, ¿no? Sea para generar contenido multimedia, videos, imágenes, etc., ofrecen una gran riqueza, pero en el caso de las bibliotecas digitales particularmente se enfocan, y ahorita vamos a ver, decíamos un caso de éxito, se enfocan en poder personalizar, poder identificar los patrones de lectura, poder identificar qué es lo que el usuario está interesado en leer, qué termina de leer, con qué frecuencia, con qué rapidez, todo eso lo analiza para ofrecer sugerencias personalizadas de contenido. ¿Ok? De igual manera, analiza, por ejemplo, y el usuario puede decir, quiero aprender sobre determinado tema, mi perfil es este, puedo leer poco tiempo, puedo leer mucho tiempo, o acostumbro leer en las noches, el usuario puede decir, mira, yo tengo este perfil, quiero que me generes una sugerencia de contenido. Ahí es donde la inteligencia artificial está empezando a interactuar particularmente para recomendar contenidos mucho más perfilados, mucho más personalizados, y que faciliten al final del día la comprensión del contenido. ¿Vale? Y en ese sentido, les he hablado del caso de éxito, y esto es, les decía, una de las bibliotecas más grandes y más conocidas en el mundo mundial, la Biblioteca Pública de Nueva York, y ha hecho dos cosas bien interesantes. La primera, está utilizando inteligencia artificial, como mencionábamos, para analizar patrones de búsqueda, preferencias de usuario, y datos. ¿De acuerdo? Y con base en esto, lo que están haciendo es, están utilizando, están dando, perdón, recomendaciones personalizadas de libros, y recursos relacionados. Entonces, básicamente yo, si tengo mi perfil, yo me meto a, bueno, genero mi perfil, el mismo perfil va detectando qué contenidos estoy leyendo. Si detecta que yo me llevé un libro y lo regresé a los dos días, seguramente no lo utilicé, eso lo tomé en cuenta. Si yo me llevé un libro, y ese libro me lo quedé dos semanas, tres semanas, ¿no? Evidentemente va detectando cuáles son mis patrones de lectura en cuanto a términos de libros físicos. En libros de biblioteca virtual o biblioteca digital, puede analizar precisamente cuánto tiempo estoy biblioteando, puede analizar si estoy resaltando contenidos, puede analizar mis interacciones con el contenido. Y esto lo que permite es que pueda ofrecer una experiencia o una sugerencia de contenidos mucho más personalizada. Y de igual manera, generar un asistente virtual llamado Ask NYPL, que es un chatbot, en el cual el usuario le pregunta a la biblioteca, oye, quiero conocer sobre este tema. Ah, perfecto, voy a conocer un poquito más acerca de qué quieres buscar. Ya sé qué quieres ver sobre derechos, ¿no? Por ejemplo, quieres ver a quién, necesitas un libro de derechos. Pero, ¿para qué lo estás utilizando? ¿Te interesa conocer únicamente? ¿Lo estás estudiando? ¿Si lo estás estudiando, estás en nivel universitario? ¿Eres un estudiante de posgrado? ¿En qué nivel te encuentras? Y con base en eso, con base en toda esta interacción, el chatbot les realiza una sugerencia de, perfecto, te recomiendo este libro, este libro, este libro, y estos recursos para construir. ¿No? Entonces, eso la verdad es que se está volviendo muy interesante, y hoy en día también ya en algunas bibliotecas virtuales se están desarrollando incluso, o se está pensando en el desarrollo de habilidades, perdón, habilidades, herramientas que permitan facilitar a los docentes cursos y actividades a partir de un cierto libro, ¿no? Obviamente por el uso de la inteligencia artificial. Entonces, todo esto es hacia dónde vamos y cómo estamos avanzando en términos de, ya vimos los beneficios que ofrece una biblioteca virtual, pero también de manera muy general, de hecho ya repasé de tiempo, una disculpa, ya los voy cerrando, pero de manera general, ¿cómo nos va a servir la inteligencia artificial para este propósito? ¿De acuerdo? En resumen y en manera de conclusión, grandes beneficios en contar con una biblioteca permite que rompamos barreras que limiten el acceso a la información, el acceso a los contenidos, que rompamos barreras y que entonces cualquier persona sea a través de una biblioteca pública o a través de una biblioteca de suscripción, pero en una biblioteca virtual, que cualquier persona pueda acceder a esos recursos, los cuales sean obviamente seleccionados personalmente y además adaptados, superamos barreras geográficas como lo mencionábamos, se favorece y se incentiva mucho el trabajo colaborativo, el intercambio de aprendizajes, el intercambio de experiencias de aprendizaje y finalmente, junto con las diferentes herramientas de inteligencia artificial o de diferentes herramientas tecnológicas que se estarán integrando, se estará teniendo ya un aprendizaje, un panorama de aprendizaje particularmente de uso de bibliotecas virtuales mucho más fuerte, mucho más robusto, por lo tanto, pues lo que queremos hacer es invitarlos evidentemente a que lo usen, a que lo conozcan, si desde este lado hay algo en lo que podamos apoyar, desde Cengage, con todo gusto lo vamos a hacer, ¿no? Y pues bueno, prácticamente con eso cerramos, no me quedo más que agradecerles, compuse ahí la bibliografía, si lo requieren, con gusto les comparto la presentación y por acá están mis datos también, si alguien necesita por ahí contactarnos, tiene alguna duda, alguna pregunta, con toda la confianza también lo pueden hacer las veces que sea necesario, ¿vale? Entonces, con eso cerramos, no sé si alguien tiene alguna pregunta o quieren compartir algo. ¿Todo quedó absolutamente claro los sectores? Muchísimas gracias a ustedes, muchísimo gusto, gracias por estar por acá, gracias por el espacio para estar por acá y muchísimo gusto en conocernos. Buenas tardes, desde el Perú. Gracias, que buena tarde. Muy bien, nos encontramos nuevamente en la...